Familia Hermano Brur Hermano Brur Hermano Brur Hermano Brur Madre Mourer Madre Mourer Madre Mourer Madre Mourer Capa Yos Capa Yos Capa Yos Capa Yos Sombrero Wood Sombrero Wood Abuela 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 sangre, blood, sangre, blood, sangre, blood, sangre, blood, casa, house, casa, house, casa, house, hueso, bot, hueso, bot, hueso, bot, familia, 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 hermano, brother, hermano, brother, mother, 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 kappa, josh, kappa, josh, sombrero, wood, sombrero, wood, abuela, great mother, abuela, great mother, abuelo, abuelo, great father, abuelo, great father, sangre, blood, sangre, blood, casa, house, casa, house, hueso, boat, hueso, boat, cerebro, hercenen, cerebro, hercenen, cerebro, hercenen, derecha, ear, Oreja Codo Eleboch Codo Eleboch Codo Eleboch Codo Eleboch Ojo Cara cara dedo dedo huella fuch por huella fuch por huella fuch por huella 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 cabeza hoofd cabeza hoofd cabeza hoofd cerebro cerebro oreja 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 bone cara face outer rico eye dedo huella huella pelo pelo mano mano cabeza cabeza tacón hue tacón rodilla 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 labio lip labio lip Labio, Lip, Labio, Lip, Musculo, Spir, Musculo, Spir, Musculo, Spir, Musculo, Spir, uña, najo, cuello, neck, cuello, neck, cuello, neck, cuello, neck, cuello, neck, cuello. nek nariz neus nariz neus nariz neus nariz neus ombro schouder ombro schouder ombro schouder ombro schouder pulgar daem pulgar daem pulgar daem pulgar daem dedo del pie teem dedo del pie teem dedo del pie teem dedo del pie teem tacón hiu tacón hiu rodilla kni rodilla kni labio lip labio lip musculo speer musculo speer uña uña nagel uña nagel kuello nek kuello nek nariz neus nariz neus hombro hombro schouder hombro schouder hombro pulgar pulgar duim pulgar dedo del pie den den lengua tung lengua tung tung lengua lengua tung diente diente dons diente dons diente dons diente dons hermana juz hermana juz hermana juz hermana ropa botas botas gorra gorra vestido vestido bolso collar kerting 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 overhemd lengua lengua tong diente danse diente danse hermana zus hermana zus ropa gleding ropa gleding botas larzen 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 gorra pet gorra pet vestido jurk 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 bolso handtas bolso handtas collar collar kettin kettin camisa overhemd camisa overhemd falda roc falda roc falda roc sueter sueter trau sueter trau sueter trau portemonee comedor eetkamer comedor eetkamer comedor eetkamer comedor eetkamer bata de noche nachtjapon bata de noche nachtjapon bata de noche nachtjapon bata de noche nachtjapon cerca hek cerca hek cerca hek cerca hek sala wontamer sala wontamer sala wontamer sala wontamer pañuelo zakduk pañuelo zakduk pañuelo zakduk pañuelo zakduk jacera trotwaar jacera trotwaar jacera trotwaar jacera trotwaar ventana ventana venster ventana 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 Falda Rock Falda Rock Suéter Trou Suéter Trou Billetera Portemonnaie Billetera Portemonnaie Comedor Eetkamer Comedor Eetkamer Bata de noche Nachtjapon Bata de noche Nachtjapon Cerca Hek Cerca Hek Sala Wontamer Sala Wontamer Pañuelo Zakduk Pañuelo Zakduk Acera Trotwaar Acera Trotwaar Ventana Fenster Fenster Ventana Fenster Giarda Werf Werf Giarda Werf Giarda Werf Hogar 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 Pueblo 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 Portement Quadrado Plein Quadrado Plein Quadrado Quadrado Plein Libreria Book and Winkel Book and Winkel libreria Book and Winkel libreria Book and Winkel Supermercado Supermarkt Supermercado Edificio Gebouw Panadería Panadería Pierna Bien Pierna Bien Pierna Bien Pierna Bien Giarda Werf Giarda Werf Hogar Pueblo Pueblo Stad Apartamento 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 Apartement Quadrado Plain Plain Librería Boek & Winkel Librería Boek & Winkel Supermercado 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 Edificio Gebouw Edificio Gebouw Tobillo 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 Tenku Tobillo Tenku Tobillo Tenku Persec Persec Pie Foot Pie Foot Foot Pie Foot Fen Cereza Cereza Kirs Cereza Kirs Fine America Cereza Papel higiénico Toilet papir Toilet papir Papel higiénico Toilet papir Papel higiénico Toilet, papir Halacena Cost Halacena Cost Halacena Cost Halacena Cost Ducha 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 Cintura Toilet Cintura Toilet Cintura Toilet Cintura Toilet Bañera Bot Bañera Bat Bañera Bat Bañera Bat Cortina Gordijn Cortina 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 Gordijn Tobillo Tengue Tengu Tengue 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 Melocotón Perzique Melocotón Perzique Pie Foot Pie Foot Cereza Ceres Cereza Ceres Papel higiénico Toilet papier Papel higiénico Toilet papier A la cena Cost A la cena Cost Ducha 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 Cintura Taille Taille Bañera Bat Bañera Bat Cortina Gordijn Cortina Gordijn Baño Badkamer Baño Badkamer Baño Badkamer Baño Badkamer Tenedor Tenedor Volk Tenedor Volk Tenedor Volk Tenedor Volk Habitación 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 Slapcamer Tuvo de lámpara Schorstein Tuvo de lámpara Schorstein Tuvo de lámpara Schorstein Puerta Deur Puerta Deur Puerta Deur Puerta Deur Tío Om Tío Om Tío Om Tío Om Cocina 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 Buzon Postbus Buzon Postbus Buzon Postbus Buzon Postbus Mejilla Vang Mejilla Vang Mejilla Vang Mejilla Vang Escalera Trap Escalera Trap Escalera Escalera Trap Baño Badkamer Baño Badkamer Tenedor Tenedor Volk Tenedor Volk Habitación Slaapkamer Habitación Slaapkamer Tuvo de lampada Tuvo de lampada Schoorsteen Puerta Deur Puerta Deur Tio 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 Om Cocina 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 Keuken Buzon Postbus Buzon Postbus Mejilla Mejilla Escalera Escalera Trap Escalera Trap Ciego Blind Ciego Blind Ciego Blind Ciego Ciego Blind Reloj Reloj Plok Reloj Reloj Plok Reloj Plok Reloj Reloj Plok Imagen Afbeelding Imagen Imagen Afbeelding Imagen Afbeelding Imagen Afbeelding Imagen Afbeelding Alfombra Tapijt Alfombra 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 Mesa Tafu Mesa Mesa Tía Tonto Tía Tonto Tía Tonto Zecha Wengbrau Zecha Wengbrau Zecha Zecha Wengbrau Pijama 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 Teléfono Telefón 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 Telefón, prima, neef, prima, neef, prima, neef, prima, neef, ciego, blind, ciego, blind, reloj, reloj, imágen, afbeelding, alfombra, tapijt, mesa, tafel, mesa, tafel, tía, tonte, tía, tonte, ceja, wenkbrau, ceja, wenkbrau, pyjama, 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 teléfono, 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 prima, neef, prima, neef, televisión, televisi, 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 televisión, teléfono, televisi, florero, tfas, florero, tfas, florero, tfas, Florero, faz, pared, mur, pared, mur, pared, mur, pared, mur, bella, cars, bella, cars, bella. Cars, bella, cars, silla, stoel, silla, stoel, silla, stoel, atrás, terug, atrás, terug. Atrás, terug, atrás, terug. Boka, mond, boca, mond. Boka, mond, corazón. Heart, heart, corazón. Heart, heart, palillos. Eatstock, palillos. Eatstock, palillos. Eatstock, palillos. Eatstock, vaso. Cup, vaso. Cup, vaso. Cup, vaso. Cup, televisión. Television. Televisión. Televisión. Florero. Face. Florero. Face. Pared. Mural. Mural. Bella Cares Bella Cares Silla Stoel Silla Stoel Atrás Terug Atrás Terug Boka Mond Boka Mond Corazón Hart Corazón Hart Palillos Eetstokjes Palillos Eetstokjes Vaso Kop Vaso Kop Manta Deacon Manta Deacon Manta Deacon Manta Deacon Cuchillo Mes Cuchillo Cuchillo Mes Cuchillo Cuchillo Mes Servilleta Servilleta Cinta Plato Cuchara Portón Cinturón 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 Cuenco Cuenco Manta Deken Manta Deken Cuchillo Mes Servilleta 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 Servet Cinta Lens Cinta Lens Plato Port Plato Port Cuchara Lepo Cuchara Lepo Portón Port 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 Cinturón Riem Cinturón Riem Cuenco 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 Tetera Watercoker Tetera Watercoker Refrigerador Coolcost Refrigerador Coolcost Refrigerador Coolcost Refrigerador Coolcost Lavabo Wastafel Lavabo Wastafel Lavabo Wastafel Lavabo Wastafel Paraguas Paraplu Paraaguas Paraguas Paraplu Paraguas Paraplu Papelera papelera bufanda 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 ciao techo plafond techo plafond techo plafond techo plafond peine com peine com peine com corbata strutas corbata strutas padre 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 vader toalla honduk toalla honduk toalla honduk toalla honduk refrigerador coま co co Refrigerador. Coolcast. Lavabo. Vostafo. Lavabo. Vostafo. Paraaguas. Paraplu. Paraaguas. Paraplu. Papelera. Prunebac. Papelera. Prunebac. Bufanda. Chao. Bufanda. Chao. Techo. Plafond. Techo. Plafond. Peine. Kom. Peine. Kom. Corbata. Struptas. Corbata. Struptas. Padre. 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 Toalla. Handdoek. Toalla. Handdoek. Almohada. Hoofdkusen. Palmoada. Hoofdkusen. Halmoada. Flo số. Halmoada. Gestante. Plank. Pecho. Borst. Pecho. Borst. Pecho. Borst. Pecho. Borst. Gabinete. 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 Cabinete. Gabinete. 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 Espejo. Espijo. Espejo. Espijo Espejo Espijo Espejo Espijo La carretera Vech La carretera Vech La carretera Vech La carretera Vech Escala Schau Escala Schau Escala Schau Escala Schau Piso Verdieping Piso Verdieping Piso Verdieping Piso Verdieping Joyería Almoada Hoofdkussen Oja Vel Oja Vel Estante Plank Estante Plank Pecho Borst Pecho Borst Gabinete 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 Espejo Espíjol Espejo Espíjol La carretera Weg La carretera Weg Escala Schaal 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 Piso Verdieping Piso Verdieping Joyería Juwelier 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 Frente Voorhoofd Jabón Zep Jabón Zep Jabón Zep Jabón Zep Cepillo de dientes Tonde burstu 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 Barbilla Kin Barbilla Kin Barbilla Kin Barbilla Kin Hígado Lever Hígado Lever Hígado Lever Hígado Lever Pasta dental Tontposta Pasta dental Tontposta Pasta dental Tontposta Pasta dental Tontposta estómago manzana chaqueta chaqueta frente jabón cepillo de dientes barbilla chin hígado hígado liver pasta dental pasta dental ton pasta estómago maag sotano kelder manzana apple manzana chaqueta chaqueta hígado Cuerpo Lijam Cuerpo Lijam Platano Bonam Platano Bonam Platano Bonam Platano Bonam Muslo Dei Muslo Dei Muslo Dei Muslo Dei Pulmon Long Pulmon Long Pulmon Long Pulmon Long Limon Citroen Limon Citroen Limon Citroen Limon Citroen Fresa Fresa Aardpij Fresa Aardpij Fresa Fresa Aardpij Sandia Water Water Sandia Water Sandia Water Sandia Water Meloon Repo 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 Co Repo Repo Co Zanahoria Porto Zanahoria Porto Zanahoria Porto Zanahoria Porto Cajon Lade Cajon Lade Cuerpo Lichaam 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 Platano Banan Platano Banan Muslo Dij Muslo Dij Pulmon Long Pulmon Limon Limon Citroen Limon Citroen Fresa Aardpij Fresa Aardpij Sandia Water Meloon Sandia Water Meloon Repollo Co Repollo Co Zanahoria Porto Zanahoria Porto Cebolla Au Cebolla Au Cebolla Au Cebolla Au Guisante Ert Guisante Ert Guisante Ert Guisante Ert Patata Ardopu Patata Ardopu Patata Ardopu Patata Ardopu Comida Fuchu Comida Fuchu Comida Fuchu Comida Fuchu Humpan Brought Humpan Brought Humpan Brought Humpan Brought Caramelo Caramelo Smup Caramelo Smup Caramelo Smup Queso Cas Queso Cas Queso Queso Cas Pollo Quep Quep Pollo Quep Pollo Pollo Quep Huevo 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 Milk, leche, milk, leche, milk, cebolla, au, cebolla, au, guisante, ert, guisante, ert, patata, ardopo, patata, ardopo, comida, fucu, comida, fucu, humpan, brooch, humpan, brooch, caramelo, snoop, caramelo, snoop, queso, cas, queso, cas, pollo, quep, pollo, quep, huevo, ai, huevo, ai, leche, melk, leche, melk, tarpa, taart, 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 Belecht broodje. Sandwich. Belecht broodje. Sandwich. Belecht broodje. Sandwich. Belecht broodje. Filete. Beefstuk. Filete. Beefstuk. Filete. Beefstuk. fábrica Estación de bomberos Estación de bomberos Mercado 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 Tiza 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 Oficina postal Postcantor Oficina postal Postcantor Oficina postal Postcantor Oficina postal Postcantor Calle Strat Calle Strat Calle Strat Calle Strat Metro Metro Subterraneo Metro Subterraneo Metro Tarta Taart Tarta Taart Sandwich Beleg Sandwich Sandwich Belegd broodje Filete Biefstuk Filete Biefstuk Fabrica Fabric 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 Estación de bomberos Brondweercaserne Estación de bomberos Brondweercaserne Mercado 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 Tiza Crete Crete Tiza Crete Oficina postal Postcantor Oficina postal Postcantor Calle Strat Calle Strat Subterraneo Metro Subterraneo Metro Semáforo Stoplicht Semáforo Stoplicht Hierba Gras Hierba Gras Hierba Hierba Gras Hierba Gras Colina Peuvel Isla Eiland Isla Eiland Isla Eiland Isla Eiland Lago Meer Lago Meer Lago Meer Lago Meer Faro Feuertorium Faro Feuertorium Faro Feuertorium Faro Feuertorium Montagne Berg Berg Montagne Berg Montagne Montagne Berg Huerta Boom Boom Boomgaard Huerta Boomgaard Huerta Boomgaard Boomgaard Estanke Vijver 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 Estanke Vijver Estanke Vijver Arcoiris Regenboog Arcoiris Regenboog Arcoiris Regenboog Semáforo 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 Stoplicht Hierba Gras Hierba Gras Colina Heuvel Isla Eiland Isla Eiland Lago Meer Lago Meer Faro Vuertorium Faro Vuertorium Montagne Berg Montagne Berg Huerta Boomgaard Huerta Boomgaard Estanke Vijver Estanke Vijver Arcoiris Regenboog Arcoiris Regenboog Mar 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 J Cielo Hemo Cielo Hemo Cielo Hemo Corriente Corriente Strom Corriente Strom Corriente Corriente Strom Corriente Corriente Valle Valle Hola Hola Bosque 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 Colegio School Colegio School Transporte Transporte Avion Vliegtuig Avion Vliegtuig Globo Ballon Globo Ballon Globo Ballon Globo Ballon Mar Mar Cielo 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 Corriente Stom 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 Valle 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 Ola Golf Wolf Ola Golf Hola Bosc Eh Bosc Eh Bosc Bosc Colegio School Transporte Transporte Avión Vliegtuig Globo Ballon Globo Ballon Enviar Schip Enviar Schip Enviar Schip Enviar Schip Bahía 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 Puente Brug Puente Brug Puente Brug Nube Volk Nube Volk Nube Volk Nube Volk Puerto Hafen Hafen Puerto Hafen Puerto Hafen Puerto Hafen Boat 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 Coche Auto Coche Auto Auto Coche Auto Helicóptero Helicóptero Helicopter Helicoptero Helicopter Helicoptero Helicopter Motocicleta Motorfitus 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 Astronave 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 Enviar Enviar Bahía 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 Puente Brug Puente Brug Nube Wolk Nube Wolk Puerto Haven Puerto Haven Boat 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 Coche Auto Coche Auto Helicoptero Helicopter Helicoptero Helicopter Helicopter Motorfitus 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 Astronave Ruimteschip Astronave Ruimteschip Hugo Sub Submarino Submarino Onduceer Submarino Onduceer Submarino Onduceer Entrenar Trein Entrenar Trein Entrenar Trein Entrenar Trein Camion Fracht Auto Camion Fracht Auto Camion Fracht Auto Silla de ruedas Rolstu Silla de ruedas Rolstu Aeropuerto Luchthaven Aeropuerto Luchthaven Aeropuerto Luchthaven Aeropuerto Luchthaven Playa Strand Playa Strand Playa Strand Playa Strand Cueva Groot Cueva Groot Cueva Groot Acantilado Clif Acantilado Clif Acantilado Clif Acantilado Clif Entrada Ingang Entrada Ingang Entrada Ingang Entrada Ingang Jugo Sap Jugo Sap Submarino Ondo Submarino Ondo Entrenar Trein Entrenar Trein Camión Frachtauto Camión Frachtauto Silla de ruedas Rolstoel Silla de ruedas Rolstoel Aeropuerto Luchthaven Aeropuerto Luchthaven Playa Nord Plus ERT Playa Peque Palles Playa исл Estrela Playa GIMNASIO BIBLIOTECA 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 Bibliotheca Apio Apio Mice Tepino Campo Filt Calabaza Tomate Tomate Gymnasio Gymnastiekzaal Gymnasio Gymnastiekzaal Bibliotheca Bibliotheek Bibliotheca Bibliotheek Apio Seldere Apio Seldere Maiz 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 Tepino Comcumber 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 Campo Veld Campo Veld lechuga sla lechuga sla calabaza pompoon calabaza pompoon tomate 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 uva drauf uva druif melon meloen 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 naranja oranje Naranja, oranje Pera, pier Piña Ananos, piña Cerveza, beer Cerveza, beer Mantequilla Boter Mantequilla Boter Mantequilla Boter Mantequilla Boter Cáfé 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 galleta hamburguesa helado gelado melón naranja pera piña ananas piña ananas cerveza beer cerveza coekje hamburguesa hamburger hamburguesa hamburger helado helado ensalada salada ensalada salada sopa 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 vino vene vino vene vene vino vene 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 kerk farmacia apotheca farmacia apotheca farmacia apotheca al a rus m mu 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 Oficina. Oficina. Estacionamiento. Parqueerplaats. Estacionamiento Autobús escolar Autobús escolar Ensalada Sopa Té Vino Vino Iglesia Kerk Iglesia Kerk Farmacia Apotheek Grandes almacenes Warehouse Oficina Cantor Oficina Cantor Estacionamiento Parqueer Estacionamiento Parqueer Autobús escolar Schoolbus Autobus Autobus Piscina 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 Oscilacion 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 Schomo Salon Salon Clases Clos Salon De Clases Clos Salon Salón de clases Clos Pizarra Schollboard pizarra, school board, pizarra, school board, pizarra, school board, libro, book, libro, book, libro, book, libro, book, mochila. boquitos mochila, boquitos, mochila, boquitos, map, kart, mapa, kart, map, kart, mapa, kart, mapa, kart. Casa de campo. Burenwohning. Profesor. Lerar. Profesor. Lerar. Profesor. Lerar. Profesor. Lerar. Libro de texto. Lerbook. Libro de texto. Lerbook. Libro de texto. Lerbook. Libro de texto. Lerbook. Piscina. Zvenbat. Piscina. Zvenbat. Oscilación. Escomo. Oscilación. Escomo. Salón de clases. Clos. Salón de clases. Clos. Pizarra. 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 School board. Pizarra. School board. Libro. Book. Libro. Book. Mochila. 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 Booketos. Mapa. Card. Mapa. Card. Casa de campo. Burenwohnung. Burenwohnung. Casa de campo. Burenwohnung. Profesor. Lerar. Profesor. Lerar. Libro de texto. Lerar. 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 Libro de texto. Lerar. Bolígrafo. Bowpen. Bolígrafo. Bowpen. Bolígrafo. Bowpen. Bolígrafo. Crayt. Lápiz de color. Crayt. Lápiz de color. Crayt. Lápiz de color. Crayt. Borrador. Jum. Borrador. Jum. Borrador. Jum. Borrador. Jum. Cuaderno, notici buque. Pintar, ferrof. Papel, papir. Lápiz, potload. Regla, hercer. Regla, hercer. Regla, hercer. Regla, hercer. Tijeras. 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 Schar. Tijeras. Schar. Oso. Beer. Oso. Beer. Oso. Beer. Oso. Beer. Bolígrafo. Bowpen. Bolígrafo. Bowpen. Lápiz de color. Kruid. Lápiz de color. Kruid. Borrador. Goum. Borrador. Goum. Cuaderno. Notici buque. Cuaderno. Notici buque. Pintar. Ferrof. Papel. Papier. 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 Lápiz. Potload. Lápiz. Potload. Regla. Hercer. Regla. Hercer. Tijeras. Schar. Tijeras. Schar. Oso. Beer. Oso. Beer. Camello. Cameo. 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 Ciervo. Heard. Ciervo. Here. Ciervo. Here. Hert. Elefante. Olifant. Elefant. Elefante. Elefant. Elefante. Olifant. Zorro. Fos. Zorro. Fos. Zorro. Zorro. Fos. Río. Rífir. Río. Rífir. Río. Rífir. Río. Rífir. Hipopótamo. Nelpart. Hipopótamo. Nelpart. Nelpart. Hipopótamo. Nelpart. Canguro. Congru. Canguro. Congru. 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 Leopardo. Leopard. Leopardo. Leopard. 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 león 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 lagartija 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 Hagedis Camello 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 Ciervo Herd Ciervo Herd Elefante Olifant Elefante Olifant Zorro Vos Zorro Fos Río Rifir Río Rifir Hipopótamo Nelpart Hipopótamo Nelpart Canguro Congru Canguru Congru Leopardo Leopardo Luipaard Leopardo Luipaard León Leeuw León Leeuw Lagartija Hagendis Lagartija Hagendis Cafeteria 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 Mono App Diapositiva. 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 Pingüino. Pingüino. Rinoceronte. Rhinoceronte. Serpiente. Serpiente. Tigre. 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 Tortuga. Schildpad. Tortuga. Schildpad. Tortuga. Schildpad. Toro. Bull. Toro. Bull. toro, bull, gato, got, 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 cafeteria, 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 mono, ap, mono, ap, diapositiva, glijbaan, diapositiva, glijbaan, pingüino, 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 rinoceronte, neushoorn, rinoceronte, neushoorn, serpiente, slang, serpiente, slang, tigre, tijger, tijger, tortuga, schildpad, tortuga, schildpad, toro, bul, toro, bul, gato, kat, gato, kat, coot, loca, coot, coot, ver, gut, perro, gut, perro, gut, perro, gut, perro, gut, perro, burro pato pato granjero burro granjero burro rana 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 gallina kip gallina kip gallina kip gallina kip caballo part gatito got you gatito got you gatito got you gatito got you vaca cu vaca cu perro hunds perro hunds burro eso burro eso pato 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 Gijt Gallina Kip Caballo Paard Paard Gatito Katje Gatito Katje Ratón Muis Ratón Muis Ratón Ratón Muis Cerdo Forkun Cerdo Forkun Cerdo Forkun Cerdo Vorken Conego Conijn Conego 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 Turquía Murciélago Knopo Murciélago Knopo Murciélago Knopo Murciélago Knopo Cuervo Craio Cuervo Craio 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 Cuervo. Águila. 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 Búho. Au. Búho. Au. Búho. Au. Búho. Au. Loro. Pappegai. Loro. Pappegai. Loro. Pappegai. Ratón. Muis. Ratón. Muis. Cerdo. Vorken. Cerdo. Vorken. Konén. Conéig. Conéigo. Conéig. 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 Obecha. Schapen. Oveja. Schapen. Pavo. Turcaille Pavo Turcaille Murciélago Knopo Murciélago Knopo Cuervo Crai Cuervo Crai Águila Adelar Águila Adelaar Búo Au Búo Au Loro Pappegai Loro Pappegai Gorrión Muus Gorrión Muus Gorrión Muus Cisne Zwaan 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 Golondrina Slikken Golondrina Slikken Golondrina Slikken Golondrina Slikken Pájaro carpintero Specht Pájaro carpintero Specht Pájaro carpintero Specht Halcón Afik Halcón Afik Halcón Afik Halcón Afik Paloma Duif Paloma Duif Paloma Duif Paloma Duif Congelación Ijskoud Congelación Ijskoud Congelación Ijskoud Congelación Ijskoud Hormiga Mier Hormiga Mir Hormiga Mir Hormiga Mir Mariposa Flindor Mariposa Flindor Mariposa Flindor Mariposa Flindor Cigarra Cigarahan Cigar 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 Gorrión Mus Cisne Zwaan Golondrina Slikken Pájaro carpintero Specht Pájaro carpintero Specht Halcón Háfik Halcón Háfik Paloma Duif Paloma Duif Congelación Ijskoud Congelación Ijskoud Hormiga Mier Hormiga Mier Mariposa Vlinder Mariposa Vlinder Cigarra Cicada Cigarra Cicada Libelula Libel 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 Libelula Libel 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 Volar Vlieg Volar Vlieg Volar Vlieg Volar Vlieg Saltamontes Springham Saltamontes Springham Saltamontes Springham Saltamontes Springham Caracol Schlock Caracol Schlock Caracol Schlock Caracol Schlock Araña Spin Araña Spin Araña Spin Araña Spin Sello Seijo 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 Tiburon Hai Tiburon Hai Tiburon Hai Tiburon Hai Tortuga Schildpad Tortuga Schildpad Tortuga Schildpad Tortuga Schildpad Ballena 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 Lirio Lele Lirio Lele Libélula Libel Libélula Libel Volar Flieg Volar Flieg Saltamontes Springham Caracol Slug Caracol Slug Araña Spin Araña Spin Sello 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 Tiburón Hai Tiburón Hai Tortuga Schildpad Tortuga Schildpad Ballena Wolvis Ballena Wolvis Lirio Lele Lirio Lele Pensamiento Fiolche Pensamiento Fiolche Pensamiento Fiolche Pensamiento Fiolche rosa tulipán 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 tulip violeta pas violeta pas violeta pas violeta pas espacio raamte espacio raamte espacio raamte extraterrestre framerling extraterrestre framerling extraterrestre framerling extraterrestre framerling Cometa 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 Tierra Aarde Tierra Aarde Tierra Aarde Tierra Aarde Mercurio WIC Mercurio WIC Mercurio WIC Mercurio WIC Luna Man Luna Man Luna Man Luna Man Pensamiento Fiolte Pensamiento Fiolte Rosa Ros Rosa Ros Tulipan Tulp Tulipan Tulp Violeta Violeta Paars Violeta Paars Espacio Ruimte Espacio Ruimte Extraterrestre Vreemdeling 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 Cometa 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 Tierra Aarde Tierra Aarde Mercurio KWIC 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 LUNA MAN LUNA MAN Neptuno Saturno Transbordador espacial Transbordador espacial estrella Dom Zoom Clima Clima Nublado 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 Frio Frio Neptuno 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 Coete Rocket Coete Rocket Saturno Saturnus Saturno Saturnus Transbordador espacial Transbordador espacial Transbordador espacial Estrella 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 Nublado 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 Mr. Brumoso Mr. Brumoso Mr. Caliente Heet Caliente Heet Caliente Heet Caliente Heet Relámpago Blixem Relámpago Blixem Relámpago Blixem Ljubioso Regenachtig Ljubioso Regenachtig Ljubioso Regenachtig Lluvioso Regenachtig Nevado Besneeuwd Nevado Besneeuwd Nevado Besneeuwd Nevado Besneeuwd Tormentoso Stormachtig Tormentoso Stormachtig Tormentoso Stormachtig Tormentoso Stormachtig Soleado Zonig Soleado Zonig Soleado Zonig Soleado Zonig Ventoso Winderig Ventoso Winderig Ventoso 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 Winderig Mes Maand Mes Maand Mes Maand Mes Maand Genero Genero Januari Genero Januari Genero Januari Januari Brumoso Mistig Brumoso Mistig Caliente 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 Heet Relampago Bliksem Relampago Bliksem Ljubioso Ljubioso Regenachtig Ljubioso Regenachtig Nevado Besneeuwd Nevado Besneeuwd Tormentoso Stormachtig Tormentoso Stormachtig Soleado Zonig Zonig Soleado Zonig Ventoso 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 Mes Maand Mes Maand Genero Genuari Genero Januari Febrero Febrruari Febrero Februari Febrero Febrauri Marzo Mart 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 marzo abril mayo mayo junio 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 juni julio julie julio julie 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 septiembre 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 october noviembre 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 febrero februari febrero februari marzo Mart, marzo, marzo, abril, 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 mayo, 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 junio, uni, junio, uni. Julio, 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 agosto, augustus, septiembre, 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 octobre, october, 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 noviembre, novembro, novembro, novembre, diciembre, december, diciembre, december, diciembre, Dícembre Día 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 Domingo Zondag Domingo Zondag Domingo Zondag Domingo Zondag Martes Dienstag Martes Dienstag Martes Dienstag Martes Dienstag Miércoles Wunstag Miércoles Wunstag Miércoles Wunstag Miércoles Wunstag Jueves Donderdag Jueves Donderdag Jueves Donderdag Jueves Donderdag Viernes 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 Vriedog Viernes Vriedog Primavera. Verano. Zomer. Verano. Zomer. Verano. Zomer. Verano. Zomer. Diciembre. December. Diciembre. December. Día. Día. Domingo. Sondag. Domingo. Sondag. Martes. Dienstag. Martes. Dienstag. Miércoles. Wunstag. Miércoles. Woensdag. Jueves. Donderdag. Jueves. Donderdag. Viernes. Vrijdag. Viernes. Vrijdag. Sábado. Sábado. Zaterdag. Sábado. Zaterdag. Primavera. De lente. Primavera. De lente. Verano. Zomer. Zomer. Verano. Zomer. Otoño. Vallen. Otoño. Vallen. Otoño. Vallen. Otoño. Vallen. Otoño. Vallen. Gamso. Cronz. Cronz. Gamso. Cronz. Gamso. Cronz. Cronz. Vitesse. Crop. 人. Cronz. Ay. Doいます. Cronz. 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 Cronygna. Cronz. básquetbol baloncesto básquetbol baloncesto básquetbol baloncesto básquetbol pescar fiskvangst pescar fiskvangst pescar fiskvangst mesa de tenis tafel tenis mesa de tenis tafel tenis mesa de tenis mesa de tenis tafel tenis navegación het zeilen navegación het zeilen patinaje het schatten patinaje het schatzen patinaje het schatten patinaje het schatten Esqui Otoño Otoño Ganso 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 Fútbol 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 Béisbol Basketball Béisbol Basketball Baloncesto Basketball Baloncesto Basketball Pescar Físvangst Pescar Físvangst Mesa de tenis Tafeltenis Mesa de tenis Tafeltenis Navigación Navegación Navegación Het zeilen Patinaje Het schaatsen Patinaje Het schaatsen Esqui 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 Lucha. Blok. Muñeca. Muñeca. Guante. 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 Saltar la cuerda. Sprintle. Saltar la cuerda. Sprintle. Saltar la cuerda. Sprintle. Abeja. Bij. Abeja. Bij. Abeja. Bij. Cascara. Schelp. Cascara. Schelp. Nadando. Zwemmen. Nadando. Zwemmen. Volleyball. 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 Lucha. Het worstelen. Het worstelen. Bloquear. Blok. Bloquear. Blok. Muñeca. Pop. Muñeca. Pop. Guante. Hamschoen. Guante. Hamschoen. Hamschoen. Legpuzzoen. Rompecabezas. Legpuzzoen. Saltar la cuerda. Sprintle. Saltar la cuerda. Sprintle. Abeja. Bij. Abeja. Bij. Cascara. Schelp. Cascara. Schelp. Delfin Coro 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 Cor Guitar 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 Órgano Orjan Órgano Órgan Órgano Órgan Órgano Órgan Triángulo Triángulo Trompeta 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 Violín 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 Xilófono 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 Actriz 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 Artista 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 Delfín. 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 Coro. 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 Guitarra. 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 Órgano. Orgaan. Órgano. Orgaan. Triángulo. Driehoek. Triángulo. Driehoek. Trompeta. Trompet. Trompeta. Trompet. Violín. Viol. Violín. Viol. Xilófono. Xilofón. Xilófono. Xilofón. Actriz. Actrice. Actriz. Actrice. Artista. Artíst. Artista. Artíst. Panadero. B Öщige. SpRAB. Panadero. Böcker. Panadero. Böcker. Panadero. Barbero. Böcker. Barbero. Böcker. Böcker. monigote de nieve cómico gigante roosrachtig compositor 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 cocinar 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 dentista toniarts dentista toniarts dentista toniarts panadero bakker barbero carpintero timmerman monigote de nieve sneeuwman monigote de nieve sneeuwman comico comique 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 gigante gigante roosrachtig gigante roosrachtig compositor 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 cocinar 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 bailarin dancer dancer dentista toniarts dentista toniarts tomis primero primero eerste primero eerste primero eerste segundo tweede segundo tweede segundo tweede tercero derde tercero derde derde tercero derde cuarto vierde cuarto vierde cuarto vierde cuarto vierde quinto vijfde quinto quinto vijfde quinto vijfde quinto Geheel Todo Geheel Todo Geheel Conductor Bestuurder Conductor Bestuurder Conductor Bestuurder Conductor Bestuurder Ingeniero Ingenieur Ingeniero Ingenieur Ingeniero Ingenieur Ingenieur Explorador Onderkingsreiziger Explorador Onderkingsreiziger Explorador Onderkingsreiziger Explorador Onderkingsreiziger Bombero 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 Primero 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 Eerste Segundo Segundo Tercero Tercero Quarto Vierde Quinto Vijfde Vijfde Todo Geheel Todo Geheel Conductor Bestuurder Conductor Bestuurder Ingeniero Ingenieur 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 Explorador Undeckingsreiziger Explorador Undeckingsreiziger Bombero Brondweerman Bombero Brondweerman Pescador Vizor Pescador Vizor Pescador Vizor Pescador Vizor Tendero Croudonier Tendero Croudonier Tendero Tendero Croudonier Juez Rechter Juiz Rechter Juiz Juiz Rechter Abogado advocaat mago mago modelo modelo mago 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 pilot pescador visser pescador visser tendero cruidenier cruidenier juiz rector 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 abogado advocaat advocaat mago coge coge mago coge l Fotógrafo Piloto Policía Policía Cartero Postbode Soldado 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 Erudito Geleerde Erudito Erudito Geleerde Erudito Geleerde Scientific Scientific Scientifico Wetenschapper Scientific Secretario secretario cantante Sastre Violinista 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 Violista Camarero OBER Policía 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 Cartero Pospode Soldado Soldado Erudito Erudito Geleerde Científico Wetenschapper Científico Wetenschapper Secretario Secretaris Secretario Secretaris Cantante Zanger Zanger Sastre Clearmaker Sastre Clearmaker Violinista Violist Violinista Violist Camarero OBER Camarero OBER Camarera Sir 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 Camarera Sir Sir Obrero 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 Arbeider Obrero Arbeider Negro Zwart Negro Zwart Negro Zwart Negro Zwart Azul 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 Marrón 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 Oro Goud Oro Goud Oro Goud Oro Goud Gris Grijs Gris Grijs 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 Verde Groen Verde Groen Verde Groen Verde Groen Rosado Rose Rosado Rose Rosado Rose Rosado Rose Púrpura 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 Camlev negro azul azul marrón marrón oro oro gris gris verde verde groen rosado roze rosado roze purpura 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 rojo 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 blanco 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 amarillo rojo amarillo rojo amarillo rojo amarillo rojo círculo 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 Cubos Diamante Diamante Pirámide Esfera 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 Espiral Espiral Amarillo Geo Circulo Círculo Círculo Kono Kegel Kúbos Cubo Cubes Diamante 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 Pyramide 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 Esfera Gebiet Esfera Gebiet Espiral Spirau Espiral Spirau Punto Punt Punto Punt 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 Punto Punt Ángulo Wook ángulo centrar 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 altura hoogte altura hoogte altura hoogte altura hoogte profundidad diepte profundidad diepte profundidad diepte profundidad diepte anchura breite anchura breite anchura breite anchura breite pulgada duim pulgada dame pulgada dame pulgada dame pies voeten pies poeten pies novelista novelista romanschrijver novelista romanschrijver novelista romanschrijver novelista romanschrijver Milla, mile, milla, mile, milla, mile, milla, mile, punto, punt, punto, punt, ángulo, book, ángulo. Hoek, centrar, centrum, centrar, centrum, altura, hoogte, profundidad, diepte, profundidad, diepte, anchura, breedte. Pulgada, duim, pulgada, duim, pies, voeten, pies, voeten. Nobelista, romanschrijver, novelista, romanschrijver. Milla, mijl, milla, mijl, onza, ons. Onza, 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 onza. Libra, punt, libra, punt, libra, punt, libra, punt. Uno, un, uno, un, dos, twee, dos, twee, dos. Dos, twee, dos, twee, tres, drie, tres, drie, tres, drie, tres, drie, cuatro, fear, cuatro, cuatro, vier, cuatro, 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 cinco, five, cinco, five, cinco, five, seis, ocho, ocho, ocho. ocho, 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 ocho Libra, Pons, Libra, Pons, Uno, Un, Uno, Un, Dos, Twee, Dos, Twee, Tres, Drie, Tres, Cuatro, Cuatro, Cinco, 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 Seis, 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 Ocho, Acht, Ocho, Acht, Nueve, Negen, Nueve, Negen, Diez, Tien, Diez, Tien, Diez, Tien, Diez, Tien, Diez, Cuartal, 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 Cuartal Cien. Wondered. Cien. Wondered. Cien. Wondered. Wondered. Mil. Duisand. Mil. Duisand. Mil. Duisand. Mil. Tien dausand. Hora. Tied. Hora. Tied. Hora. Tijd. Hora. Tijd. Plata. Zilver. Plata. Zilver. Plata. Zilver. Minuto. Minutes. Minuto. 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 Mañana. Ochtend. Mañana. Ochtend. Mañana. Ochtend. Diez. Tien. Diez. Tien. Trimestre. Quartaal. Trimestre. Quartaal. Nih. No. Cero. No. Ochtend. Ochtend. Cien. Tien. Ochtend. Ochtend. уда. Ochtend. Oventh. Ochtend. Ochtend. Oat. Ochtend. Ochtend. Tienduizend Hora Tijd Plata Zilver Minuto Minuto Mañana Ochtend Tarde 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 Continuar Draak Fantasma Geist Fantasma Geist Fantasma Geist Fantasma Geist Unicorn 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 Einehorn Vampiro Vampir 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 Bruja Hex Bruja Hex Bruja Hex Bruja Hex Temeroso. Tarde. Tarde. Noche. Continuar. Fantasma. Geest. Fantasma. Geest. Mumia. Mumie. Mumia. Mumie. Unicornio. Eenhoorn. Unicornio. Eenhoorn. Vampiro. Vampir. Vampiro. Vampir. Bruja. Hex. Bruja. Hex. Emotion. 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 Temeroso. Bang. Temeroso. Bang. Divertido. Genamuseerd. Divertido. Gn amuseerd. Divertido. Gn amuseerd. Divertido. enojado boos alegre vrolijk alegre vrolijk alegre vrolijk alegre vrolijk encantado veruct encantado veruct encantado veruct encantado veruct decepcionado tenorgesteld decepcionado tenorgesteld decepcionado tenorgesteld decepcionado tenorgesteld furioso woedend furioso woedend furioso woedend furioso woedend feliz felis gelukkig felis gelukkig felis gelukkig gelukkig solitario enzaam solitario enzaam solitario enzaam solitario enzaam orgulloso trots orgulloso trots orgulloso trots orgulloso trots triste verdrietig 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 boos boos alegre 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 vrolijk encantado verrukt encantado verrukt decepcionado tenorgesteld decepcionado tenorgesteld furioso 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 woedend woedend felis gelukkig felis gelukkig solitario enzaam solitario enzaam orgulloso trots Orgulloso Trots Triste Verdrietig Verdrietig Satisfecho Tevreden Satisfecho Tevreden Satisfecho Tevreden Satisfecho Tevreden Tímido Verlegen Tímido Tímido Verlegen Tímido Verlegen Sorprendido Verwundert Verwundert Sorprendido Verwondert Suspicaz Verdacht Suspicaz Verdacht Suspicaz Verdacht Suspicaz Verdacht Preocupado Bezorgd Preocupado Bezorgd Preocupado Bezorgd Preocupado Bezorgd Descanso Breken Descanso Breken Descanso Breken Descanso Breken Llamada 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 Dragen llevar traje llevar dragen llevar dragen captura vangst captura vangst captura vangst captura vangst abrazo omhelzing abrazo omhelzing abrazo omhelzing abrazo omhelzing satisfecho tevreden satisfecho tevreden timido verlegen timido verlegen sorprendido verwondert sorprendido verwondert suspicaz verdacht suspicaz verdacht preocupado bezorgd preocupado bezorgd descanso breken descanso breken llamada telefoontje llamada telefoontje llevar dragen llevar llevar dragen captura vangst vangst captura vangst abrazo omhelzing abrazo omhelzing aplaudir aplaudir klap aplaudir klap aplaudir klap aplaudir klap subida subida beklimmen subida beklimmen ansioso angstig ansioso angstig ansioso angstig ansioso angstig gatear kropen gatear kropen conducir raid conducir raid conducir conducir raid Reiden, conducir, reiden, golpear, raken, golpear, raken, sostener, hauden, sostener, hauden, saltar, springen, mira, kijken, mira, kijken, mira, kijken, mira, kijken, buscar, suchen, buscar, suchen, aplaudir, clap, su vida, beklimmen, su vida, beklimmen, ansioso, angstig, ansioso, angstig, gatear, kruipen, gatear, kruipen, conducir, reiden, conducir, reiden, golpear, raken, golpear, raken, sostener, houden, sostener, houden, saltar, springen, saltar, springen, mira, kijken, mira, kijken, kijken, buscar, zoeken, buscar, zoeken, victoria, zegen, victoria, zegen, victoria, victoria, zegen, victoria, zegen, victoria, zegen, nadar, zwemmen, nadar, zwemmen, nadar, zwemmen, nadar, zwemmen, tomar nemen tomar nemen tomar nemen lanfar gooien lanfar gooien lanfar gooien lanfar gooien toque toque amraken toque amraken toque amraken sucio vuil sucio vuil sucio vuil sucio sucio abierto open abierto open abierto open abierto open caminar open caminar open caminar lopen caminar lopen lavar bosen lavar bosen lavar lavar bosen pelar pel pelar pel pelar pel pelar pel victoria zege victoria zege nadar pelarz pelu pelu pelan pelu 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 Sucio. Fuil. Sucio. Fuil. Abierto. Open. Abierto. Open. Caminar. Lopen. Caminar. Lopen. Lavar. Bossen. Lavar. Bossen. Pelaar. Pel. Pelaar. Pel. Difícil. Moeilijk. Difícil. Moeilijk. Difícil. Moeilijk. Difícil. Moeilijk. Limpiar. Schoon. Schoon. Limpiar. Schoon. Limpiar. Schoon. Goed. Spelen. Pelaar. Spelen. Pelaar. Spelen. Pelaar. Hempujar Duwen Poner Leggen Poner Leggen Poner Poner Leggen Leer Lezen Leer Lezen Leer Lezen Leer Lezen Paseo Rijden Paseo Rijden Paseo Rijden Paseo Rijden Correr Drennen Correr Drennen Correr Drennen Correr Drennen Rasguño Crossen Rasguño Crossen Rasguño Crossen Difícil Difícil Moeilijk Difícil Moeilijk Limpiar Schoon Limpiar Schoon Jugar Spelen 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 Halar Trekken Halar Trekken Hempujar Duwen Hempujar Duwen Poner Leggen Poner Leggen Leer Lezen Leer Lezen Paseo Rijden Paseo Rijden Correr Rennen Rasguño Correr Rennen Rasguño Crossen Rasguño Crossen Ver Zing Ver Zing Ver Zing Ver Zing Cant Canta Canta Zingen Cant Zingen Canta zingen sentar Zitem sentar Zitem sentar Zitem Sientar Zitem Dormir Slaap Dormir Slaap Dormir. Slaap. Dormir. Slaap. Chasquido. Breuk. Chasquido. Breuk. Chasquido. Breuk. Mirar fijamente. Staren. Mirar fijamente. Staren. Mirar fijamente. Staren. Mirar fijamente. Staren. Guiño. Venk. Guiño. Venk. Guiño. Venk. Guiño. Venk. escribir, 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 ligero, licht, ligero, licht, ligero, licht. Pero, licht, ver, zien, ver, zien, espectáculo, laten zien, espectáculo, laten zien, canta, zingen, canta, zingen, sentar, zitten, sentar, zitten, dormir, slaap, dormir, slaap, chasquido, breuk, chasquido, breuk, mirar fijamente, staren, mirar fijamente, staren, guiño, wenk, guiño, wenk, escribir, schrijven, escribir, schrijven, ligero, licht, ligero, licht, oscura, donker, oscura, donker, oscura, donker, tranquilo, still, tranquilo, still, tranquilo, still, tranquilo, still, ruidoso, luidruchtig, ruidoso, luidruchtig, ruidoso, luidruchtig, nuévo, 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 Agudo Agudo Aburrido Costoso Barato Goedkoop Oscuro Donker Tranquilo Stil Ruidoso Ruidoso Nuevo Nieuwe Antiguo Alt Agudo Scherp Agudo Scherp Aburrido Doof Aburrido Doof Costoso Duur Costoso Duur Barato Goedkoop Barato Goedkoop Facil Gemakkelijk Seco Droog Seco Seco Droog Seco Droog Mojado Not Not Mojado Not Mojado Not Mojado Not Mojado Completo Full Completo Full Full Completo Full Completo Full Full Vacio Lej Vacio Lej Vacio Lej Vacio Vacio Lej Vacio Vacio Rápido Snel Rápido Rápido Snel Rápido Snel Rápido Lento Longsam Lento Longsam Lento Longsam Lento Longsam Lento Longsam Longsam Lento Lento Longsam Temprano. Vroeg. Mira alrededor. Tijk om je heen. Joven. Viva. Levend. Seco. Droog. Mojado. Not. Mojado. Not. Completo. Vol. Completo. Vol. Vacio. Leeg. Vacio. Leeg. Rápido. Snel. Rápido. Snel. Lento. Langzaam. Lento. Langzaam. Temprano. Vroeg. Temprano. Vroeg. Mira alrededor. Kijk om je heen. Mira alrededor. Kijk om je heen. Joven. Jong. Joven. Jong. Viva. Viva. Levend. Viva. Levend. Viva. Muerto. Dood. Muerto. Muerto. Dood. Fuerte. Sterk. Fuerte. Sterk. Fuerte. Sterk. fuerte sterk rico rijk 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 pobre arm pobre arm pobre arm pobre arm debiles zwak debiles zwak debiles zwak debiles zwak dormido inslaap dormido inslaap dormido inslaap dormido inslaap despierto wakker despierto wakker despierto wakker enorme enorme ruft rijk 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 klein minuscule klein minuscule klein minuscule klein hermoso 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 mooi hermoso mooi hermoso k muerde mucija 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 Debiles. Zwak. Debiles. Zwak. Dormido. In slaap. Dormido. In slaap. Despierto. Wakker. Despierto. Wakker. Enorme. Ruizachtig. Enorme. Ruizachtig. Minusculo. Klein. Minusculo. Klein. Hermoso. Mooi. Hermoso. Mooi. Feo. Lelijk. Feo. Lelijk. Feo. Lelijk. Feo. Lelijk. Grande. Groot. Grande. Groot. Grande. Groot. Grande. Groot. Pequeña. Klein. Pequeña. Klein. Pequeña. Klein. Pequeña. Klein. Delgado. Dün. Delgado. Pequeño. 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 Weinig. Pequeño. Weinig. Pequeño. Pequeño. larg. Largo. Long. Largo. Lang. Largo. Lang. Korto. corto amplio estrecho estrecho feo grande grande pequeña klein delgado dun pequeño pequeño largo largo corto corto grueso dick amplio breit estrecho small long 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 alto long bajo large 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 superficial un deep superficial un deep superficial un deep profundo deep profundo deep profundo deep profundo deep 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 pesado suave suave áspero río áspero río áspero río áspero río 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 áspero río río Lejos Ver Amable Amable Teder Escarpado Style Escarpado Style Tradición Traditie Tradición Traditie 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 Patriotismo 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 religioso conciencia cultura 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 civilización 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 beschaving civilización beschaving perjudicar for ordeal perjudicar for ordeal perjudicar for ordeal perjudicar for ordeal privilege for privilege for privilege for privilege privilegio for impuls 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 virtud 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 Patriotismo Religioso Consciencia Cultura Cultura Civilización Beschaving Perjudicar Foroordeel Privilegio Impulso Impulso Virtud Deugd Virtud Deugd Vicio Ondeugd Vicio Ondeugd Vicio Ondeugd Revolución Revolucí Revolución Revolucí Revolución Revolucí Revolucí Estímulo preco estímulo preco estímulo preco estímulo preco ambición ambici ambici ambición ambici ambición Ambiti Vanidad Idelheid Vanidad Idelheid Vanidad Vanidad Idelheid Envidia Afgunst Envidia Afgunst Envidia Afgunst Envidia Afgunst Celos Jalusie Celos Jalusie Celos Jalusie Celos Jalusie Fatiga Vermoodheid Fatiga Vermoodheid Fatiga Vermoodheid Fatiga Vermoodheid Pasión 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 Ambruna Ambruna Vicio Ondeugd Revolución Estímulo Ambición Vanidad Vanidad Envidia 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 Afgunst Celos Jaluzi Celos Jaluzi Fatiga Vermoedheit Fatiga Vermoedheit Pasión 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 Ambruna Hunger's note Ambruna Hunger's note Contar Tellen Contar Tellen Contar Tellen Contar Tellen Hacer Maken Hacer Maken Hacer Maken Hacer Maken Oír Afluister Afluisteren Oír Afluisteren Oír Afluisteren Afluisteren Kalamidad Romp Calamidad Romp Calamidad Romp Calamidad Romp Evolución 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 Evolucion Evolución evolución Evolucion Evolucion Hipocresía Hauge la Rey hipocresía 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 personaje 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 carácter método 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 psicología 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 caballería Caballería Contar Tellen Hacer Oír Oír Calamidad Ramp Evolución Evolución Hypocresía Hypocresía Personaje Caracter Personaje Caracter Metodo Methode Metodo Methode Psychología 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 Caballería Liderleg Liderleg Literatura LITERATURA RESPONSABILIDAD 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 SYSTEMA SYSTEM 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 SYSTEMA SYSTEM RETO UIDAGING RETO UIDAGING RETO UIDAGING RETO UIDAGING MONOTONIA EENTONIGHEID MONOTONIA EENTONIGHEID MONOTONIA EENTONIGHEID monotonía eentonigtheid desgracia schande desgracia schande desgracia schande desgracia schande lujo luxe lujo luxe lujo luxe lujo luxe anachronismo 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 conquista verovering conquista, verovering, cerco, belegering, cerco, belegering, cerco, belegering, cerco, belegering, literatura, 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 responsabilidad, verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid, sistema, systeem, 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 reto, uitdaging, reto, uitdaging, monotonia, eentonigheid, monotonia, eentonigheid, desgracia, schande, desgracia, schande, lujo, luxe, lujo, luxe, anachronismo, anachronisme, anachronisme, conquista, verovering, conquista, verovering, cerco, belegering, cerco, belegering, visión, imzicht, visión, imzicht, visión, imzicht, pánico, panik, pánico, panik, pánico, universo, 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 unifersum, universo, unifersum, counselors, unifersum, crítica influencia 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 resistencia 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 conveniencia gemak conveniencia gemak conveniencia gemak conveniencia gemak privación 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 existencia 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 besta fortaleza Standvastigheid Fortaleza Standvastigheid Fortaleza Standvastigheid Fortaleza Standvastigheid Visión Inzicht Visión Inzicht Panico Panique Panico Panique Universo Universum Universo Universum Critica Critique Critica Critique Influencia 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 Resistencia Zwerstand Resistencia Zwerstand Conveniencia Gemak Conveniencia Gemak Privación 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 Existencia Bestaan Existencia Bestaan Fortaleza Standvastigheid 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 Compromiso Compromis Compromiso Compromis Compromiso Compromis Compromiso Compromis prosperidad sacrificio sacrificio superstición mirar furtivamente mirar furtivamente mirar furtivamente sympathia simpatía 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 Sympathy, Perseverancia, Folharding, Perseverancia, Folharding, Perseverancia, Folharding, Asco, Volging, Asco, Volging. Asco. Volging. Monopolio. Monopoly. Monopolio. Monopoly. 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 Especies. Assorten. Especies. Assorten. Especies. Assorten. Especies. Assorten. Compromiso. Compromis. Compromiso. Compromis. Prosperidad. Welfart. Prosperidad. Welfart. Sacrificio. Offer. Sacrificio. Offer. Superstición. Bijgeloof. Superstición. Bijgeloof. Mirar furtivamente. Glúren. Mirar furtivamente. Glúren. Sympatía. 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 Perseverancia. Volharding. Perseverancia. Volharding. Asco. Volging. Asco. Volging. Monopolio. 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 Especies. Soorten. Especies. Soorten. Humedad. Vochtigheid. Humedad. Vochtigheid. Humedad. Vochtigheid. Humedad. Vochtigheid. Candidato. Candidaat. Candidato. Candidaat. Candidato. Candidaat. Ambiente. 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 Destino. Lots bestemming. Destino. Lots bestemming. Destino. Lots bestemming. Destino. Lotsbestemming Obstaculo Kinder Obstaculo Kinder Obstaculo Obstaculo Kinder Propiedad Eigendom Propiedad Eigendom Propiedad Eigendom Propiedad Eigendom Incrementar Toenemen Incrementar Toenemen Incrementar Toenemen Incrementar Toenemen Disminution Verminderen Disminution Verminderen Disminution Verminderen Disminution Verminderen Cortesia Hoefelijkheid Cortesia Hoefelijkheid Cortesia Hoefelijkheid Cortesia Hoefelijkheid Theoria Theorie Teoria 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 Humedad Vochtigheid Humedad Vochtigheid Candidato 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 Ambiente Moje Ambiente Moje Destino Loadsbestemming Destino Loadsbestemming Obstaculo Obstaculo Inder Obstaculo Inder Propiedad eigendom propiedad eigendom incrementar toenemen incrementar toenemen disminución verminderen disminución verminderen cortesía hovelijkheid cortesía hovelijkheid teoría 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 dar la vuelta omdraaien dar la vuelta omdraaien dar la vuelta omdraaien dar la vuelta omdraaien vistazo blik vistazo blik vistazo blik vistazo blik agarrar grijpen agarrar grijpen agarrar grijpen agarrar grijpen teneer heaven teneer heaven teneer heaven teneer heaven te cortkoming politica et beleid politica et beleid politica et beleid et beleid afecto genegen afecto genegen afecto genegen afecto genegen plume homenaje hulde homenaje hulde homenaje hulde homenaje hulde Presunción Verwaantheid Hostilidad Veyondigheid Hostilidad 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 Veyondigheid Hostilidad Veyondigheid Dar la vuelta Omdraaien Dar la vuelta Omdraaien Vistazo Blik Vistazo Blik Agarrar Grijpen Agarrar Grijpen Tener Hebben Tener Hebben Defecto Tekortkoming Defecto Tekortkoming Politica Het beleid Het beleid Política Het beleid Afecto Genegenheid Afecto Genegenheid Homenage Hulde Homenage Hulde Presunción Verwaantheid Verwaantheid Presunción Verwaantheid Hostilidad Veyondigheid Hostilidad Veyondigheid Frustracion Frustracie Frustracie Flustracie Frustracie 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 Triunfo triunfo odio odio propósito fantasía fantasía convención convenci 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 armonía armoni 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 comentario comentar comentario comentar comentario comentar frustración frustraci frustraci triunfo 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 triunf odio hat odio hat propósito do do propósito do fantasía 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 armonia desprecio vali armoni armoni Desde el momento en su 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 momento en truco tensión 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 infierno 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 alma ziu contaminación 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 película film película film película film aventuras 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 mecanismo 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 olor 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 truco 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 Ziu Contaminación Contaminación Dibujos animados Spotprint Dibujos animados Spotprint Película Film Película Film Aventuras 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 Mechanism 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 Olor Geur Olor Geur Ensayo Opstel Ensayo Opstel Ensayo Opstel Ensayo Opstel Lucro Winst Lucro Winst Lucro 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 Winst Función Function Función 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 Renacimiento. Libertad. Genio. Vocación. Roeping. Sed. Dorst. Sed. Dorst. Sed. Dorst. Sed. Dorst. Infancia. Kindheit. Infancia. Kindheit. Infancia. Kindheit. Infancia. Kindheit. Generosidad. Vrijgevigheid. Generosidad. Vrijgevigheid. Generosidad. Vrijgevigheid. Genesayo. Opstel. Ensayo. Opstel. Lucro. Winst. Lucro. Winst. Función. 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 Renacimiento. 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 Libertad. Freiheit. Libertad. Freiheit. Genio. Genie. Genie. Vocación. Vocación. Roeping. Vocación. Sed. Dorst. Sed. Dorst. Infancia. Kindheit. Kindheit. Infancia. Kindheit. Generosidad. Vrijgevigheid. Generosidad. Vrijgevigheid. Technología. Technology. 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 Tratado. Verdrag. Tratado. Verdrag. Tratado. Verdrag. Tratado. Verdrag Ventaja Voordeel Economía 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 Valentía Moed Valentía Moed Valentía Moed Valentía Moed Valor Moed CRIMEN MISDRIJF CRIMEN MISDRIJF CRIMEN MISDRIJF CRIMEN MISDRIJF FABOR Namens FABOR Namens FABOR FABOR Namens DAÑAR SchADE DAÑAR SchADE DAÑAR SCHADE DAÑAR Schade La licenciatura Mate La licenciatura Mate La licenciatura Mate La licenciatura Mate Technología 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 Tratado Verdrag Tratado Verdrag Ventaja Voordeel Ventaja Voordeel Economía 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 Valentía Moed Valentía Moed Valor Moed Valor Moed Crimen Misdrijf Crimen Misdrijf Favor Namens Favor Namens Dañar Schade Dañar Schade La licenciatura Mate La licenciatura Mate Locura Dwaas Dwaasheit Locura Dwaasheit Locura Dwaasheit Dwaasheit Sobrevivir Overleven Sobrevivir Overleven Sobrevivir Overleven Sobrevivir Overleven Circunstancia Omstandighet Circunstancia Comstandighet Circunstancia Omstandighet Circunstancia Omstandighet Calidad Qualidad. Trastornado. Boos. Seleccionar. Quisen. Seleccionar. Quisen. Seleccionar. Quisen. Todavía. Noch steeds. Todavía. Noch steeds. Todavía. Noch steeds. Todavía. Nog steeds Piedra Steen Piedra Steen Piedra Steen Piedra Steen Derecho Recht Derecho Recht Derecho Recht Derecho Recht Estúpido Dom Estúpido Dom Estúpido Dom Estúpido Dom Locura Dwaasheid Locura Dwaasheid Sobrevivir Overleven Sobrevivir Overleven Circunstancia Omstandigheid Circunstancia Omstandigheid Qualidad 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 Qualiteit Trastornado Boos Trastornado Boos Seleccion Selec Estúpido. Dome. Estúpido. Dome. Cola. Start. Cola. Start. Cola. Start. Cola. Start. Gusto. Smaak. Gusto. Smaak. Gusto. Smaak. Pensar. Denken. Pensar. Denken. Pensar. Denken. Pensar. Denken. Garganta Herramienta Gereedschap Tema Onderwerp Tema Onderwerp Tema Onderwerp Tema Onderwerp Tradicional Traditioneo tráfico viaje viaje giro giro cola gusto gusto pensar denken pensar denken garganta 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 herramienta gereedschap tema onderwerp tradicional traditioneo tradicional traditioneo tráfico verkeer tráfico verkeer viaje reis viaje reis giro beurt giro beurt vacaciones 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 Violento Violet 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 Voz Stem Voz Stem Voz stem voz stem querer villan querer villan querer villan querer villan residuos 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 Ganar Sabiduria Weisheit Sabiduria Weisheit Sabiduria Weisheit Sabiduria Weisheit Sabio Weis Sabio Weis Sabio Weis Sabio Weis Deseo Wens Deseo Wens Deseo Wens Deseo Wens Vacaciones 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 Vacantie Violento Gewelddadig Violento Gewelddadig Voz Stem Voz Stem Querer Willen Querer Willen Residuos Verspilling Residuos Verspilling Pesar Wegen Pesar Wegen Ganar Ganar Winnen Ganar Winnen Sabiduria Weisheit Sabiduria Weisheit Sabio Weis Sabio Weis Deseo Wens Deseo Wens Incorrecto Fault Incorrecto Fault Incorrecto Fault Incorrecto Fault Poder Instaat Poder Instaat Poder Instaat Poder Instaat Accidente Ongeval Accidente Ongeval Accidente Ongeval Accidente Ongeval Dolor Pijn Dolor Pijn Dolor Pijn Dolor Pijn Añadir Toevoegen Añadir Toevoegen Añadir Toevoegen Añadir Toevoegen Adulto og Adulto Adulten Adulto 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 Adulo Adulto ZU STAN SOLO ALÉN SOLO ALÉN SOLO ALÉN SOLO ALÉN ANTEPASADO FORVADER ANTEPASADO FORVADER ANTEPASADO FORVADER Antepasado Voorvader Belleza Schoonheid Belleza Schoonheid Belleza Schoonheid Belleza Schoonheid Incorrecto Fout Incorrecto Fout Poder In staat Poder In staat Accidente Ongeval Accidente Ongeval Dolor Pijn Dolor Pijn Añadir Toevoegen Añadir Toevoegen Adulto Volwassen Adulto Volwassen Permitir Toe-staan Permitir Toe-staan Solo Alleen Solo Alleen Antepasado Antepasado Voorvader Antepasado Voorvader Belleza Schoonheid Belleza Schoonheid Carne Karne Karne de vaca Rondvlees Karne de vaca Rondvlees Karne de vaca Rondvlees hervir, koken, biografía, 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 biografía. Biografía, 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 biografía Unido Gebonden Acerca de Wat betreft Acerca de Wat betreft Acerca de Wat betreft Acerca de Wat betreft Encima Bovenstaande Encima Bovenstaande Encima Bovenstaande Encima Bovenstaande Años Leeftijd Años Leeftijd Años Leeftijd Años Leeftijd Hace Geleden Hace Geleden Hace Geleden Hace Geleden De acuerdo Me ins De acuerdo Me ins De acuerdo Me ins De acuerdo Me ins Carne de vaca Rundvlees Rundvlees Carne de vaca Rundvlees Herbir Koken Herbir Koken Biografia Biografie 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 Botella Fles Botella Fles Unido Gebonden Unido Gebonden Acerca 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 Wat betreft Acerca De Wat betreft Encima Bovenstaande Encima Bovenstaande Años Años Leeftijd Años Leeftijd Hace Geleden Hace Geleden De acuerdo Me ins De acuerdo Me ins Modestia Bescheidenheid Modestia Bescheidenheid Modestia Bescheidenheid Modestia Bescheidenheid Adelante Verder Adelante Verder Adelante Verder Adelante Verder Kasi A lo largo. A lo largo. Artindicador ordinal masculino. Artindicador ordinal masculino. Mendigar. 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 Creer. 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 Van mening zijn. Abajo. Beneden. Abajo. Beneden. Abajo. Beneden. Abajo. Beneden. Cuenta. Bill. Cuenta. Bill. Cuenta. Bill. Modestia. Bescheidenheid. Modestia. Bescheidenheid. Adelante. Verder. Adelante. Verder. Casi. Casi. Baina. Casi. Baina. A lo largo. Longs. A lo largo. Longs. Ya. Nu al. Ya. Nu al. Artindicador ordinal masculino. Kunst. Artindicador ordinal masculino. Mendigar. Bedelen. Mendigar. Bedelen. Creer. Van mening zijn. Creer. Van mening zijn. Abajo. Beneden. Abajo. Beneden. Cuenta. Bill. Cuenta. Bill. Soplo. Blazen. Soplo. Blazen. Soplo. Blazen. Soplo. Blazen. Tablero. Board. Tablero. Board. Tablero. Board. Tablero. Board. Adoración. Ambeling. Pedir prestado. Leinon. Pedir prestado. Leinon. Pedir prestado. Leinon. Pedir prestado. Leinon. Fondo. Boudem. Fondo. Boudem. Fondo. Boudem. Construir. Bouwen. Construir. Bouwen. Construir. Bouwen. Construir. Bouwen. Ocupado. Druk. Ocupado. Druk. Ocupado. Druk. Druk. Cuidado. Zorg. Cuidado. Zorg. Cuidado. Cuidado. Zorg. Cuidado. Zorg. Cantidad. Anto stux. Cantidad. Anto stux. Cantidad. Anto stux. Castillo. 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 Adoración. Pedir prestado. Fondo. Construir. Ocupado. Druk. Cuidado. Zorg. Cantidad. Aantal stuks. Cantidad. Aantal stuks. Castillo. 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 Caridad. Liefdado. Caridad. Liefdado. Caridad. Liefdado. Caridad. Liefdado. Leyenda. Legenda. Leyenda. 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 Comedia. 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 Barriere Gravedad Zwaartekracht Gravedad Zwaartekracht Gravedad Zwaartekracht Gravedad Zwaartekracht Sieglo Eu Sieglo Eu Sieglo Eu Sieglo Eu Milagro Wunder Milagro Wunder Milagro WONDER MILAGRO WONDER HANIMAR JUICHEN HANIMAR JUICHEN HANIMAR JUICHEN HANIMAR JUICHEN MASTICAR KAUUEN MASTICAR KAUUEN MASTICAR KAUUEN MASTICAR KAUUEN ESCOGER KIECHEN ESCOGER KIECHEN ESCOGER KIECHEN ESCOGER KIECHEN CARIDAD LIFDADUGHEIT CARIDAD LIEFDADUGHEIT LEGENDA LEGENDE 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 COMEDIA COMEDIE 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 BARRIER BARRIERA BARRIERE 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 GRAVIDAD ZWAARTUKRACHT GRAVIDAD ZWAARTUKRACHT SIGLO EEEU 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 MILAGRO WONDER MILAGRO WONDER HANIMAR JUICHEN HANIMAR JUICHEN MASTICAR KOEN MASTICAR KOEN ESCOGER KIECHEN ESCOGER KIECHEN EMPLEADO CLERIC EMPLEADO CLERIC EMPLEADO CLERIC EMPLEADO CLERIC CERRAR DICHTBÈ CERRAR DICHTBÈ CERRAR DICHTBÈ CERRAR DICHTBÈ Acuñar. Munt. Común. Gemeenschappelijk. Común. Gemeenschappelijk. Común. Gemeenschappelijk. Común. Gemeenschappelijk. Gloria. Heerlijkheid. Gloria. Heerlijkheid. Gloria. Heerlijkheid. Toz. Hoesten. Toz. Hoesten. Toz. Hoesten. Dos Oesten Espíritu Geest Espíritu Geest Espíritu Geest Espíritu Geest País Land País Land País Land País Land Recomendar Adviseren Recomendar Adviseren Recomendar Adviseren Recomendar Adviseren Curso Cursus 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 Empleado Clerc Empleado Clerc Cerrar Dichtbij Dichtbij Cerrar Dichtbij Acuñar Munt Acuñar Munt Común Común Gemeenschappelijk Común Gemeenschappelijk Gloria Heerlijkheid Gloria Heerlijkheid Dos Hoesten Dos Hoesten Espíritu Milu Espíritu Milu Fini ar Floors cursos documental actitud actitud peligroso gevaarlijk peligroso gevaarlijk rendirkulto ambeden hija hija detalle 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 diario dogbook gravitación zwaartukrocht gravitación zwaartukrocht gravitación zwaartukrocht zwaartukrocht rabia wude 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 documental documentaire documentaire actitud 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 houding peligroso gevaarlijk peligroso gevaarlijk rendirkulto anbidden rendirkulto anbidden hija dochter hija dochter detalle detaille 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 diario dochbook dochbook gravitación zwaartukrocht gravitación zwaartukrocht diferente verschillend diferente verschillend rabia wude rabia pesadilla nachtmerrie pesadilla nachtmerrie pesadilla nachtmerrie pesadilla nachtmerrie discutir bespreken discutir bespreken sueño sueño droom sueño droom sueño droom sueño droom soltar laten soltar laten soltar laten volen soltar laten volen durante gedurende durante gedurende durante gedurende durante gedurende fácilmente gemakkelijk fácilmente gemakkelijk fácilmente gemakkelijk fácilmente gemakkelijk tentu mentir element 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 here beach a моя need Invoeren, entrar, invoeren, invoeren. Ejemplo, voorbeeld, ejemplo, voorbeeld, ejemplo, voorbeeld, ejemplo, voorbeeld. Pesadilla, nachtmerrie, discutir, bespreken, bespreken, sueño, droom, sueño, droom, soltar, laten vallen, soltar. Laten vallen, durante, gedurende, durante, gedurende, fácilmente, gemakkelijk, fácilmente, gemakkelijk. Esfuerzo, inspanning, esfuerzo, inspanning. Elemental, elementair, elementair. Entrar, invoeren, entrar, invoeren. Ejemplo, voorbeeld, ejemplo, voorbeeld, excelente, uitstekend. Excelente, uitstekend. Excelente, uitstekend. Excelente, uitstekend. Ejercicio, oefening. Ejercicio, oefening. Ejercicio, oefening. Experiencia, erfaring. Experiencia, erfaring. Experiencia, erfaring. Experiencia, erfaring. Ampliar, uitbreidon. Ampliar, uitbreidon. Ampliar, uitbreidon. Ampliar, uitbreidon. Hecho, feit. Hecho, feit. Hecho, feit. Hecho, feit. FURIA FAYAR MISLUKKEN FAYAR MISLUKKEN FAYAR MISLUKKEN FAYAR MISLUKKEN FAMOSO BEROEMT HERENCIA 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 SENSACION FUHLEN SENSACION FUHLEN SENSACION FUHLEN SENSACION FUHLEN EXCELENTE EXCELENTE UUITSTECEND EXCELENTE UUITSTECEND EJERCICIO OEFENING EXPERIENCIA Experiencia Ampliar Hecho Hecho Furia Furia Wude Fallar Misslucken Fallar Misslucken Famoso Beroemd Famoso Beroemd Herencia Erfelijkheid Herencia Erfelijkheid Sensación Voelen Sensación Voelen Desierto Woestijn Desierto Woestijn Desierto Woestijn Desierto Woestijn Sanar Genezen Sanar Genezen Sanar Genezen Sanar Genezen Detener Halte Detener Halte Detener Halte Detener Halte Concentrado Concentrado Concentreren Concentrado Concentreren Concentrado Concentreren Concentreren Felicitar Felicitar Suelo Grond Suelo Grond Suelo Grond Suelo Grond Adivinar Raden Adivinar Raden Adivinar Raden Adivinar Raden Habito Gewoonte Habito Gewoonte Habito Hábitos Ocurrir Salud 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 Desierto Desierto Sanar Genezen Detener Detener Halte Concentrado Concentreren Felicitar Felicitar Feliciteren Suelo Grond Suelo Grond Adivinar Raden Adivinar Raden Habito Gewoonte Habito Gewoonte Ocurrir Gebeuren Ocurrir Gebeuren Salud Gezondheid Salud Gezondheid Casco Helm Casco Helm Casco Helm Casco Helm Servicial Nuttig Servicial Nuttig Servicial Nuttig Servicial Nuttig Esconder Verbergen Esconder Verbergen Esconder Verbergen Historia Historia Geschiedenis Historia Geschiedenis Historia Historia Geschiedenis Agujero God Agujero God Agujero Got Agujero Got Honesto Eerlijk Honesto Eerlijk Honesto Eerlijk Honesto Eerlijk Sin embargo Echter Sin embargo Echter Sin embargo Echter Sin embargo Echter Prisa Hastie Prisa Hastie Prisa Hastie Prisa Hastie Gerir Pein doen Herir Pijn doen Herir Pijn doen Herir Pijn doen Imagina Stel je voor Imagina Stel je voor Imagina Stel je voor Imagina Stel je voor Casco Casco Helm Casco Helm Servicial Nuttig Servicial Nuttig Esconder Verbergen 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 Historia 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 Agujero Agujero Gad Agujero Honesto Eerlijk Honesto Eerlijk Sin embargo Echter Sin embargo Echter Prisa Haastje Prisa Haastje Gerir Pijn doen Gerir Pijn doen Imagina Stel je voor Imagina Stel je voor Importante Belangrijk Importante Belangrijk Importante Belangrijk Importante Belangrijk Introducir Vorstellen Introducir Vorstellen Introducir Vorstellen Inventar Altfinden Inventar Altfinden Inventar Altfinden Trabajo Trabajo Baan Trabajo Baan Baan Trabajo Baan Unirse Tootreden Unirse 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 Tootreden Llave Slotel Llave Slotel Llave Slotel Llave Sleutel Dirigeer Loot Dirigeer Loot Dirigeer Loot Dirigeer Loot Salir Het Verlof Salir Het Verlof Salir Het Verlof Salir Het Verlof Izquerwa Links Izquerwa Links Izquerwa Links Izquerwa LINEA 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 IMPORTANTE 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 INTRODUCIR FORSTELLEN INVENTAR UITVINDEN TRABAJO BAAN TOETREDEN Toetreden. Unirse. Toetreden. Llave. Sleutel. Llave. Sleutel. Dirigir. Loot. Dirigir. Loot. Salir. Het verlof. Salir. Het verlof. Izquierda. Links. Izquierda. Links. Línea. Line. 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 Escucha. Looster. Escucha. Looster. Escucha. Looster. Escucha. Luister. Perder. Verliezen. Perder. Verliezen. Perder. Verliezen. Importar. Ertudoen. Importar. Ertudoen. Importar. Ertudoen. Media. Gemiddelde. Media. Gemiddelde. Media. Gemiddelde. Media. Gemiddelde. Monitor Tonen Error Vergissing Error Vergissing Error Vergissing Error Vergissing Mezcla Mengen Mezcla Mengen Mezcla Mengen Mengen Nación 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 Nati Necesitar Nodighebben Necesitar Nodighebben Necesitar Nodighebben Necesitar Nodighebben Vecino Buurmang Vecino Buurmang Vecino Buurmang Vecino Buurmang Escucha Luister 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 Perder Verliezen Perder Verliezen Importar Ertoedoen Importar Ertoedoen Media Gemiddelde Media Gemiddelde Monitor Tonen Monitor Tonen Error Vergissing Error Vergissing Mezcla Mengen Mezcla Mengen Nación Nati Nación Nati Necesitar Necesitar Nodighebben Necesitar Nodighebben Vecino Buurmang Vecino Buurmang Sobrino Neef Sobrino Neef Sobrino Neef Nadie Niemand Nadie Niemand Nadie Niemand Nadie Niemand Niemand Novela Román novela oficial oficial solamente solamente opinión orden bestellen orden orden bestellen orden bestellen propio eigen propio propio eigen periode 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 lugar, sobrino, sobrino, nadie, nimanz, novela, roman, novela, roman, oficial, 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 solamente, enkel en alleen, solamente, enkel en alleen, opinión, opinión, orden, bestellen, orden, bestellen, propio, eigen, propio, eigen, periodo, 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 lugar, plaats, lugar, plaats, planta, fabriek, planta, fabriek, planta, placer, genoegen, placer, genoegen, placer, genoegen, placer, genoegen, placer, genoegen, Poema Gedicht Poema Gedicht Poema Gedicht Poema Gedicht Polo 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 Paul Cortes Beleefd Cortes Beleefd Cortes Beleefd Cortes Beleefd Contaminar Verontreinigen Contaminar Verontreinigen Contaminar Verontreinigen Contaminar Verontreinigen Tarjeta postal Ansichtkaart Tarjeta postal Ansichtkaart Tarjeta postal Ansichtkaart Tarjeta postal Ansichtkaart Werter Gieten Werter Gieten Werter Gieten Werter Gieten Practica Practique Practica 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 Publico. Openbaar. Planta. Fabrique. Planta. Fabrique. Placer. Genoegen. Placer. Genoegen. Poema. Gedicht. Poema. Gedicht. Polo. 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 Cortes. Beleefd. Cortes. Beleefd. Contaminar. Verontreinigen. Verontreinigen. Contaminar. Verontreinigen. Tarjeta postal. Ansichtkaart. Tarjeta postal. Ansichtkaart. Verter. Gieten. Verter. Gieten. Praktia. Praktica. Praktika. Praktica. Praktika. Publico. Openbar. Publico. Openbar. ciencia wetenschap ciencia WETENSCHAP ciencia wetenschap ciencia wetenschap OLER GEUR OLER GEUR OLER GEUR OLER recuperar herstellen 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 mando comando mando comando mando comando mando comando advertir waarschuwen advertir waarschuwen advertir advertir waarschuwen realizar uitvoeren realizar realizar uitvoeren realizar uitvoeren realizar uitvoeren superar overwinnen superar overwinnen superar overwinnen superar overwinnen arrepentirse berraun arrepentirse berraun arrepentirse berraun arrepentirse berraun Voorspillen Evitar Vermijden Evitar Vermijden Evitar Vermijden Evitar Vermijden Ciencia Wetenschap Ciencia Wetenschap Oler Geur Recuperar Herstellen Recuperar Herstellen Mando Commando Mando Commando Advertir Waarschuwen Advertir Waarschuwen Realizar 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 Voorspillen Evitar Vermijden Evitar Vermijden Abolir Afschaffen Abolir Afschaffen Abolir Afschaffen Abolir Afschaffen Revelar Revelar Onthullen Revelar Revelar Onthullen Revelar Onthullen Persuadir Overtuigen Persuadir Overtuigen Persuadir Overtuigen Persuadir Overtuigen Emisión 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 Outchending Rechazar 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 Afwezen Rechazar Afwezen Rechazar Afwezen Pasar Pasar por alto Overzien Pasar por alto Overzien Pasar por alto Overzien Pasar por alto Overzien Incluir Omvatten incluir omvatten molestar ergeren Molestar Ergeren Molestar Ergeren Lanzamiento Vrijlating Lanzamiento Vrijlating Lanzamiento Vrijlating Lanzamiento Vrijlating Abolir Afschaffen Abolir Afschaffen Revelar Onthullen Revelar Onthullen Persuadir Overtuigen Persuadir Overtuigen Mirada Staren Mirada Staren Emission 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 Rechazar Afwezen Rechazar Afwezen Pasar Pasar por alto Overzien Pasar por alto Overzien Incluir Omvatten Incluir Omvatten Molestar Molestar Ergeren Molestar Ergeren Lanzamiento Vrijlating Lanzamiento Vrijlating Coer Lanz Gibson Coer Genesen Coer Genezen Coer Genesen Renunciar ond slag nemen renunciar ond slag nemen renunciar ond slag nemen renunciar ond slag nemen imponer opleggen imponer opleggen imponer opleggen imponer opleggen apretado apretado energico levendig disponer vervreemden disponer vervreemden disponer vervreemden dejar ophouden dejár ophouden dejár ophouden dejár prevalecer zegen vieren prevalecer zegen vieren prevalecer zegen vieren prevalecer zegen vieren inicial eerste inicial eerste inicial eerste inicial eerste derretir smelten derretir smelten derretir smelten derretir smelten cura genezen cura genezen renunciar ontslag nemen renunciar ontslag nemen imponer opleggen imponer opleggen apretado strak apretado strak energico levendig energico levendig disponer vervreemden disponer vervreemden dejar dejar ophouden dejar ophouden prevalecer zegenvieren prevalecer zegenvieren inicial 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 eerste derretir smelten derretir smelten movim movimiento beveging movimiento beveging movimiento beveging barrio buurt barrio buurt barrio buurt barrio buurt regozar overloop regozar overloop regozar overloop regozar overloop proponer voorstellen proponer voorstellen proponer voorstellen proponer voorstellen recordar herinneren recordar herinneren recordar, herinneren, restringir, permanecer, blijven, permanecer. Blijven, permanecer, blijven, permanecer, blijven, distancia, reeks, distancia, reeks, professión, beroep, profesión, beroep, profesión, beroep, profesión, beroep, permiso, susteming, permiso, susteming, permiso, susteming, permiso, susteming, movimiento, beweging, movimiento, beweging, barrio, buurt, barrio, buurt, rebosar, overloop, rebosar, overloop, proponer, voorstellen, proponer, voorstellen, recordar, herinneren, recordar, herinneren, restringir, beperken, restringir, beperken, permanecer, blijven, permanecer, blijven, distancia, reeks, distancia, reeks, profesión, beroep, profesión, beroep, permiso, susteming, permiso, susteming, proteger, 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 beschermen, proteger, beschermen, proteger, projectar, Detectar Decorar Futuro Tukumst Futuro Toekomst Patada Trap Patada Trap Patada Trap Patada Trap Medicina Geneeskunde Medicina Geneeskunde Medicina Geneeskunde Medicina Geneeskunde Naturaleza Natuur Naturaleza Natuur Naturaleza Natuur Naturaleza Natuur Mascota Mascota House Deer Mascota House Deer Mascota House Deer Adivo Persona 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 Necesario Noodzakelijk Proteger Beschermen Proteger Beschermen Detectar Opsporen Detectar Opsporen Decorar Versieren Decorar Versieren Futuro Toekomst Futuro Toekomst Patada Trap Patada Trap Medicina Geneeskunde Medicina Geneeskunde Naturaleza Natuur Naturaleza Natuur Mascota Huisdier Mascota Huisdier Persona 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 Necesario Noodzakelijk Necesario Noodzakelijk Fiebre Cortes Fiebre Cortes Fiebre Cortes Fiebre Cortes Fuego 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 Bronz Fuego Bronz Fuego Bronz Fresco 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 Habilidad Bekwaamheid Habilidad Bekwaamheid Habilidad Bekwaamheid Habilidad Bekwaamheid Kemar Brandwond Kemar Brandwond Kemar Brandwond Kemar Brandwond Efectivo Contant geld Efectivo Contant geld Efectivo Contant geld Efectivo Contant geld Empresa Bedrijf Empresa Bedrijf Empresa Bedrijf Empresa Controlar 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 Bidden Presente 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 Aanwezig Presente Aanwezig Fiebre Fiebre Cortes Fuego Brand Fuego Brand Fresco Vers Fresco Vers Habilidad Bekwaamheid Habilidad Bekwaamheid Quemar Brandwond Quemar Brandwond Effectivo Contantgeld Effectivo Contantgeld Empresa Bedrijf Empresa Bedrijf Controlar Controle Controlar Controle Horar Bidden Horar Bidden Presente Aanwezig Presente Aanwezig Problema 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 Promesa Belofte Promesa Belofte Promesa Promesa Belofte Relajarse Com tot rust. Relajarse. Recuerda. Onthouden. Recuerda. Reparar. Herhaling. Repetir. Herhaling. Repetir. Herhaling. El respeto. Air Beach. El respeto. Air Beach. El respeto. Air Beach. Principal. Hooft. Principal. Hooft. Principal. Hooft. Principal. Hooft. Explicación. Uitleg. Explicación. Uitleg. Explicación. Uitleg. Explicación. Uitleg. Rendición. Overgave. Rendición. Overgave. Rendición. Overgave. Problema. 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 Promesa. Belofte. Promesa. Belofte. Relajarse. Komar. Relajarse. Komar. Relajarse. Comar. Recuerda. Onthouden, recuerda, onthouden, reparar, 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 repetir, herhaling, repetir, herhaling, el respeto, herhaling, principal, principal, hoofd, explicación, uitleg, explicación, uitleg, rendición, overgave, rendición, overgave, juvenil, jeugdig, juvenil, jeugdig, juvenil, jeugdig. Anormal, abnormaal, anuncio, advertentie, anuncio, advertentie, anuncio. Advertentie, anuncio, advertentie, desastre, ramp, desastre, ramp. Unico, 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 unico. Unico, unico, perspicaz, schrander, perspicaz, schrander, perspicaz, schrander. Oferta, inschrijving, oferta, inschrijving, oferta, inschrijving, nativo. Inheims, nativo. Inheims, nativo. Inheims, nativo. Inheims, sagrado. Heilig, sagrado. Heilig, sagrado. Heilig, sagrado. Heilig. Resuelto. Vostberaden. Resuelto. Vostberaden. Resuelto. Vostberaden. Juvenil. Jeugdig. Juvenil Jeugdig Anormal Abnormaal Anuncio Advertensie Desastre Ramp Unico Unique Unique Perspicaz Schrander Perspicaz Schrander Oferta Inschrijving Oferta Inschrijving Nativo Inhames Nativo Inheems Sagrado Heilig Sagrado Heilig Resuelto Vostberaden Resuelto Vostberaden Educación Educación Opleiding Educación Opleiding Educación Opleiding Educación Opleiding Proy Crecimiento Groe Crecimiento Groe Crecimiento Groe Crecimiento Groe Justicia Gerechtigheid Justicia Gerechtigheid Justicia Gerechtigheid Justicia Gerechtigheid Routine 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 Promedio Gemiddelde Promedio Gemiddelde Promedio Gemiddelde Promedio Gemiddelde Precaution Voorzichtigheid Precaution Voorzichtigheid Precaution temperatura noción noción gastos gastos educación educación presa proy crecimiento justicia 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 gerechtigheid rutina rutina rutine promedio gemiddelde promedio precaución voorzichtigheid precaución voorzichtigheid temperatura temperatuur temperatura temperatuur noción begrip noción begrip gastos posten gastos posten dependencia zertrauen dependencia zertrauen dependencia dependencia zertrauen halkance strekking halkance strekking halkance halkance strekking veneno vergiftigen veneno veneno vergiftigen veneno vergiftigen temor onshoch temor onshoch temor onshoch temor Un shock. Controversia. 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 Gobierno. Regiering. Gobierno. Regiering. Gobierno. gobierno 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 regering solido 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 seguro veilig seguro veilig seguro veilig seguro veilig sal doubt sal doubt sal doubt sal doubt salvar obslan salvar obslan salvar obslan salvar obslan dependencia vertrauen dependencia vertrauen alcance strekking alcance strekking veneno vergiftigen veneno vergiftigen temor ontzrag temor ontzrag controversia 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 controverse 중 ер gobierno regering государ ministro regering mercobiling democr Castelo masters countries agrade 폐 twenty s 놓 lov Veilig Sal Zout Sal Zout Salvar Opslaan Salvar Opslaan Puntuación Partituur Puntuación Partituur Puntuación Partituur Puntuación Partituur Secreto Geheim Secreto Geheim Secreto Geheim Secreto Geheim Frase Zin Frase Zin Frase Zin Frase Zin Varios Verscheidene Varios Verscheidene Varios Verscheidene Varios Verscheidene Compartir Compartir Delen Compartir Delen Compartir Delen Compartir Delen SGIINEN SENCILLO EENVOUDIG SENCILLO EENVOUDIG SENCILLO EENVOUDIG SENCILLO EENVOUDIG JAQUE SINTZ JAQUE SINTS Ya que SINTS Ya que SINTS RESBALON Uitglijden RESBALON Uitglijden RESBALON Uitglijden RESBALON Uitglijden INTELLIGENTE SLIM INTELLIGENTE SLIM INTELLIGENTE SLIM INTELLIGENTE SLIM PUNTUACIÓN PARTITUUR PUNTUACIÓN PARTITUUR SECRETO GEHEIM SECRETO GEHEIM FRASE ZIN FRASE ZIN VARIOS VERS VERSCHEIDEN VARIOS VERSCHEIDEN COMPARTIR DELEN COMPARTIR DELEN BRILLAR BRILLAR SCHEINEN BRILLAR SCHEINEN SENCILLO EENVOUDIG SENCILLO EENVOUDIG JAQUE JAQUE SINTS JAQUE SINTS RESBALON UITGLIIDEN RESBALON UITGLIIDEN INTELLIGENTE Slim Fumar Rook Resolver Oplossen Pronto Spoedig Pronto Spoedig Pronto Spoedig Pronto Spoedig Dolorido Zeer Dolorido Zeer Dolorido Zeer Dolorido Zeer Sonar Geluid Sonar Geluid Sonar Geluid Sonar Geluid Ruido Lawaai Ruido Lawaai Ruido Lawaai Ruido Lawaai Hablar Spreken Hablar Spreken Hablar Spreken Hablar Spreken Especial Espacial Especial 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 Deletrean Espellen Deletrear Espellen Deletrean Spellen Gastar. Besteden. Gastar. Besteden. Gastar. Besteden. Besteden. Fumar. Rook. Fumar. Rook. Resolver. Oplossen. Resolver. Oplossen. Pronto. Spoedig. Pronto. Spoedig. Dolorido. Zeer. Dolorido. Zeer. Sonar. Geluid. Sonar. Geluid. Ruido. Laver. Laver. Ruido. Laver. Hablar. Spreken. Hablar. Spreken. Especial. Special. Especial. Special. Deletrear. Deletrear. Spelen. Deletrear. Spelen. Gastar. Besteden. Gastar. Besteden. Sorpresa. 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 Ferozsing. Camsado. Nu. Camsado. Nu. Camsado. Nu. susto, schrik, susto, schrik, susto, schrik inteligencia, 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 inteligencia inteligencia, 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 inteligencia proceso werkwijze proceso werkwijze rascacielos wolkenkrabber rascacielos wolkenkrabber rascacielos wolkenkrabber rascacielos wolkenkrabber ruidosamente luid ruidosamente luid ruidosamente luid ruidosamente luid partido wedstrait partido wedstrait partido wedstrait partido wedstrait A menudo. Vaak. A menudo. Vaak. A menudo. Vaak. Sorpresa. Verrocing. Sorpresa. Verrocing. Cansado. Mú. Cansado. Moe. Susto. Schrik. Susto. Schrik. Intelligencia. Intelligentia. 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 Reunirse. Ontmoeten. Reunirse. Ontmoeten. Proceso. 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 Werkwijze. Rascacielos. Wolkenkrabber. Rascacielos. Wolkenkrabber. Ruidosamente. Luid. Ruidosamente. Luid. Partido. 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 Wetstrijd. A menudo. Vaak. A menudo. Vaak. Eterno. Eterno. Eeuwig. Eterno. Eeuwig. Eterno. Eeuwig. remoto afgelegen Algunas veces Algunas veces Miembro 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 Anual Origen Orsprung Origen Orsprung 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 Decada Decennium Decada Decennium Decada Decennium Decada Decennium Germen Kim Germen Kim Germen Kim Germen Kim Definition 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 Sur. Zouden. Eterno. Eeuwig. Eterno. Eeuwig. Remoto. Afgelegen. Remoto. Afgelegen. Algunas veces. Soms. Algunas veces. Soms. Miembro. Lid. Miembro. Lid. Anual. Jaar. Anual. Jaar. Origen. Oorsprung. Origen. Oorsprung. Decada. Decennium. Decada. Decennium. Germen. Kim. Germen. Kim. Definición. Definitie. Definición. Definitie. Sur. Zuiden. Sur. Zuiden. Pasado. 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 Surleden. Pasado. Surleden. Precioso. Kospar. Precioso. Kospar. Precioso. Kospar. Precioso. Kostbaar. Proza. 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 Arithmetica. Rekenkundig. Arithmetica. Rekenkundig. Arithmetica. Rekenkundig. Arithmetica. Rekenkundig. Almirante. Admiraal. Almirante. Admiraal. Almirante. Admiraal. Vila. Rij. Vila. Rai Fila Rai Fila Rai Instructivo Lerzaam Instructivo Lerzaam Instructivo Lerzaam Instructivo Lerzaam Afectar Aantosten Afectar Aantosten Afectar Aantosten Afectar Aantosten Matrimonio Huwlek Matrimonio Huwlek Matrimonio Huwlek Matrimonio Huwlek Joya Juveo. Joya. Juveo. Joya. Juveo. Pasado. Verleden. Pasado. Verleden. Precioso. Kostbar. Precioso. Kostbar. Prosa. 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 Arithmetica. Rekenkundig. Arithmetica. Rekenkundig. Almirante. Admiraal. Almirante. Admiraal. Vila. Rij. Vila. Rij. Instructivo. Leerzaam. Instructivo. Leerzaam. Afectar. Aantasten. Afectar. Aantasten. Matrimonio. 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 Huwelijk. Juweo. 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 Refugio. Toevlucht. Refugio. Toevlucht. Refugio. Toevlucht. Refugio. Toevlucht. Biologo. 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 Asistir. Beivonen. Asistir. Beivonen. Asistir. Beivonen. Asistir Bijwonen Houtor Schrijver Houtor Schrijver Houtor Schrijver Houtor Schrijver Unanime 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 Bueno Fortunic Bueno Fortunic Bueno Fortunic Fortunic Nutricion Fooding Nutricion Fooding Nutricion Fooding Nutricion Fooding Negrita Stoutmoedig Negrita Stoutmoedig Negrita Stoutmoedig Negrita Stoutmoedig Mirar Turen Mirar Turen Mirar Turen Mirar Turen Contemporaneo Tijdgenoot Contemporaneo Tijdgenoot Contemporaneo Tijdgenoot Refugio Toevlucht Toevlucht Biologo 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 Assistir Bijwonen Assistir Bijwonen Autor Schrijver Autor Schrijver Unanime 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 Bueno Fatsoenlijk Bueno Fatsoenlijk Nutrición Voeding Nutrición Negrita Stoutmoedig Negrita Stoutmoedig Mirar Turen Mirar Turen Contemporáneo Tijdgenoot Contemporáneo Tijdgenoot Armada Marine Armada Marine Armada Marine Armada Marine Historiador Historiador GESCHIETSCHRIVER Historiador GESCHIETSCHRIJVER Historiador GESCHIETSCHRIJVER Chreatura Schepsel CRIATURA SÍMBOLO SÍMBOLO FICCIÓN FICCIÓN MASCULINO MÁNICHE IMAGINACIÓN VERBILDING IMAGINACIÓN VERBILDING CELULA 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 HONESTIDAD EERLIKHEID HONESTIDAD EERLIKHEID HONESTIDAD EERLIKHEID ARMADA MARINE ARMADA MARINE HISTORIADOR GESCHIETSCHRIJVER HISTORIADOR GESCHIETSCHRIJVER CRIATURA SCHEPZEL 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 SYMBOLO SYMBOL SYMBOLO SYMBOL FICCIÓN 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 MASCULINO MANICHE MASCULINO MANICHE LABORATORIO LABORATORIUM 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 IMAGINACIÓN VERBILDING IMAGINACIÓN VERBILDING CELULA 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 HONESTIDAD EERLIKHEID HONESTIDAD EERLIKHEID DAÑO KWAAD DAÑO KWAAD DAÑO KWAAD DAÑO INDEPENDENCIA independencia rango 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 fortuna 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 basura 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 financiar fonds financiar fonds financiar fonds basura bestuna hele Sophie crude Isabelle Simple. Multitud. Bende. Multitud. Bende. Multitud. Bende. Daño. Kwaad. Daño. Kwaad. Independencia. Onafhankelijkheid. Independencia. Onafhankelijkheid. Rango. Rang. Rango. Rang. Fortuna. Fortuyn. Fortuna. Fortuyn. Basura. Feuilnis. Basura. Feuilnis. Financiar. Financiar. Fonds. Financiar. Fonds. Ayuda. Stone. Ayuda. Stone. Revisión. Beordeling. Revisión. Beordeling. Paso. Paso. Tempo. Multitud. Bende. Multitud. Bende. Reliquia. Reliquia Misterio Tendencia Neiging Estadio Mito Mito Union Sabor Sabor Semilla Zad Semilla Zad Semilla Zad Semilla Zad Insecto Tever Insecto Tever Insecto Tever Insecto Tever Boton Knop Boton Knop Boton Knop Scenario Mysterio Mysterio Tendencia Neiging Tendencia Neiging Scenario Estadio 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 Semilla. Zaad. Semilla. Zaad. Insecto. Tever. Insecto. Tever. Botón. Knoop. Botón. Knoop. Calendario. Calendar. Calendar. Calendario. Calendar. Calendario. Calendar. Campana. Campoña. Campana. Campoña. Campana. Campoña. Campana. Campoña. Campeón. Campeón Palillo Eetstokje Palillo Eetstokje Palillo Eetstokje Palillo Eetstokje Entrenador Trainer Entrenador Trainer Entrenador Trainer Entrenador Trainer Brújula Kompas Brújula Kompas Brújula Ompas Brújula Ompas Concurso Wedstrijd Concurso Wedstrijd Concurso Wedstrijd Concurso Wedstrijd Dificultad Múlukheit Dificultad Múlukheit Dificultad Múlukheit Dificultad Múlukheit Electrónico Electrónis Electrónico Electrónis Electrónico Electrónis Esperar 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 Calendario 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 Campana Campana Campanje Campeon Campioen 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 Palillo Eetstokje Palillo Eetstokje Entrenador Trainer Entrenador Trainer Brujula Onpas Brujula Onpas Concurso Wedstrijd Concurso Wedstrijd Dificultad Moeilijk Moeilijkheid Moeilijkheid Elektronico Elektronisch 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 Esperar Verwachten Verwachten Esperar Verwachten Alimentar Voeden Alimentar Voeden Alimentar Voeden Vuelo Vuelo Flucht Vuelo Flucht Vuelo Flucht Vuelo Strom Tonto Djuvas Tonto Djuvas Tonto Djuvas Tonto Djuvas Congelar Befriesen Congelar Befriesen Congelar Befriesen Congelar Befriesen Amistad Vriendschap Amistad Vriendschap Amistad Vriendschap Amistad Vriendschap Mueble 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 Ganancia Krijgen Ganancia Krijgen Ganancia Krijgen Ganancia 얜 Galería Galleria Galería Gallería Galería 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 Reunir Verzamelen Reunir Verzamelen Reunir Verzamelen Reunir Verzamelen Alimentar Voeden Alimentar Voeden Vuelo Vuelo Vluir Strom Vluir Strom Tonto Duas Tonto Duas Congelar Befriezen Congelar Befriezen Amistad Vriendschap Amistad Vriendschap Mueble Moeble 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 Moebiliair Ganancia Krijgen Ganancia Krijgen Galería 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 reunir verzamelen reunir verzamelen guardia bewaker guardia bewaker guardia bewaker guardia bewaker mitad for the health mitad for the health mitad for the health mitad for the health for the health en general in het algemeen 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 Invitación Nodiguit Alegría Vreugde Alegría Vreugde Alegría Vreugde Alegría Vreugde Niño Kind Niño Kind Niño Kind Niño Kind Reino Koninkrijk Reino Koninkrijk Reino Koninkrijk Reino Koninkrijk Conocimiento Kenas Conocimiento Kenas Conocimiento Conocimiento Kenas Parece Zit er uit als Parece Zit er uit als Parece Zit er uit als Zit er uit als Se bueno para Wees goed voor 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 Guardia Bewaker Guardia Bewaker Mitad Voor de helft Mitad Voor de helft En general In het algemeen In general In het algemeen Invitación Nodig uit Invitación Nodig uit Alegría Vreugde Alegría Vreugde Niño Kind Niño Kind Reino Koninkrijk Reino Koninkrijk Konocimiento Conocimiento Kennis Conocimiento Kennis Parece Ziet er uit als... Se bueno para. Wees goed voor. Se bueno para. Wees goed voor. Revista. Tijdschrift. Revista. Tijdschrift. Revista. Tijdschrift. Revista. Tijdschrift. Gestionar. Beheren. Gestionar. Beheren. Gestionar. Beheren. Kassar. Trouwen. Kassar. Trouwen. Kassar. Trouwen. casar trouwen carne glees carne glees carne glees carne glees memoria geheugen memoria geheugen memoria geheugen memoria geheugen oceano 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 Microscopio Medianoche 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 Temporada Seizoen Temporada Seizoen Temporada Seizoen Temporada Seizoen Borde Ronde Borde Ronde Borde Ronde Borde Ronde Revista Tijdschrift Revista Tijdschrift Gestionar Beheren Gestionar Beheren Casa Trouwen Casa Trouwen Carne Glees Carne Glees Memoria Geheugen Memoria Geheugen Oceano 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 Microscopio Microscope Microscopio Microscope Medianoche Midernacht Medianoche Midernacht Temporada 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 Seizoen Borde Ronde Ronde Borde Ronde Ronde Estadio 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 Universidad Universitat 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 Universidad Dieta 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 Diet Mente Gest Mente Gest Mente Gest Mente Gest Misión Missy Misión Missy Missy Misión Missy Actividad 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 Pasar 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 formerly Pasar Pasagero Pasajero Paz Por ciento Por ciento Por ciento Procent Por ciento Procent Por ciento Procent Estadio Stadium Estadio Stadium Universidad 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 Dieta Diet Mente Mente Geest Misión Missión Missión Actividad 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 Pasar Pasar Porbeilopen Pasar Porbeilopen Pasajero Aseger Pasajero Pasajero Pasajer Paz Freedom Paz Pedro Porciento Porciento Perciento Foto 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 Cebo Ash Cebo Cebo. Elegancia. Trampa. Trampa. Vol. Trampa. Vol. Possible. Möglich. Possible. Möglich. Possible. Möglich. Possible. Pover. 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 Pulver. 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 Alavanza. Loaf. preparar bereiden ponerse andun ponerse andun ponerse andun ponerse andun recibir to ontfangen recibir to ontfangen recibir to ontfangen recibir to ontfangen foto 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 cebo aas cebo aas elegancia 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 trampa val trampa val posible mogelijk posible mogelijk polvo poeder polvo poeder alabanza lof alabanza lof preparar preparar bereiden preparar bereiden ponerse aandoen ponerse aandoen recibir recibir te ontfangen recibir te ontfangen regreso terugkeer regreso terugkeer regreso terugkeer grosero onbeleefd grosero onbeleefd grosero onbeleefd grosero onbeleefd datos gegevens datos gegevens datos gegevens datos gegevens rendirse opgeven rendirse opgeven rendirse opgeven Rendirse Opgeven Agradecido Dankbaar Agradecido Dankbaar Agradecido Agradecido Dankbaar Invernadero Broeikas Invernadero Broeikas Invernadero Broeikas Invernadero Broeikas Fabula 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 Soñoliento Slaperig Soñoliento Snoperig Soñoliento Slaperig Soñoliento Slaperig Velocidad Snelheit Velocidad Snelheid Velocidad Snelheit Velocidad Snelheit Gekruid Regreso Terugkeer Grocero Onbeleefd Datos Gegevens Rendirse Rendirse Agradecido Dankbaar Invernadero Broeikas Fabula Fabula Soñoliento Slaperig Velocidad Snelheid Snelheid Picante Gekruid Picante Gekruid Derramar Morsen Derramar Morsen Derramar Derramar Morsen Resumen 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 Paja Rietje Paja Rietje Paja Rietje Paja curva Estilo Exitoso Mentir Vertel een leugen Suspiro Motivo 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 Derramar Morsen Derramar Morsen Resumen Resumen Paja Rietje Curva Kurva Kromme Tramo Uitrekken Tramo Uitrekken Estilo Stijl Estilo Stijl Exitoso Geslaagd Exitoso Geslaagd Mentir Vertel een leugen Mentir Vertel een leugen Suspiro Zucht Suspiro Zucht Motivo Motiv 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 Hazaña Prestaқi Hazaña Prestaқi Azaña Prestaқi Azaña Prestaқ이 Hazaña Prestaқi Despertar Wecan, despertar, wecan, despertar, wecan, boda, hueloc, boda, hueloc, boda, hueloc, boda, hueloc. Bronce, bronzen, bronce, bronzen, bronzen, bronzen. Bestia, best, bestia, best, bestia. Bestia, 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 bestia. Zeker. 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 Ataque. Aanval. Ataque. Aanval. Ataque. Aanval. Ataque. Aanval. 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 Simbolicieren. 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 Hazaña. Prestați. Hazaña. Prestați. Despertar. Wecon. Despertar. Wecon. Boda. Hueloc. Boda. Huwelijk. Bronze. Bronzen. Bronze. Bronzen. Bestia. Beest. Bestia. Beest. Activo. Actief. Activo. Actief. Sin lugar a duda. Zeker. Sin lugar a duda. Zeker. Ataque. Aanval. Ataque. Aanval. Morir de hambre. Verhongeren. Morir de hambre. Verhongeren. Symbolizar. Symbolizar. Symboliseren. Symboliseren. Objetivo. Doelwit. Objetivo. Doelwit. Objetivo. Doelwit. Objetivo. Doelwit. Brecha, clof, arruga, rimpo, arruga, rimpo, arruga, rimpo, arruga. Rimpo, reverencia, air bitch, reverencia, air bitch, jefe, vas, jefe, vas, jefe, vas. Jefe, baas, agonia, doodsangst. Agonia, doodsangst. Agonia, doodsangst. Curiosidad. Nieuwsgierigheid. Curiosidad. Nieuwsgierigheid. Curiosidad. Nieuwsgierigheid. Curiosidad. Nieuwsgierigheid. Interesar. Interesseren. Interesar. Interesseren. Interesseren. Diablo. 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 Barbar. Objetivo. Dulwich. Objetivo. Dulwich. Brecha. Cloth. Brecha. Cloth. Arruga. Rimpu. Arruga. Rimpu. Reverencia. Irving. Reverencia. Erbied. Jefe. Baas. Jefe. Baas. Agonia. Doodsangst. Agonia. Doodsangst. Curiosidad. Nieuwsgierigheid. Curiosidad. Nieuwsgierigheid. Interesar. Intereseren. Interesar. Intereseren. Diablo. Duivel. Diablo. Duivel. Barbaro. Barbaar. Barbaro. Barbaar. Cultivo. Cultivo. Guas. Cultivo. Guas. Cultivo. Guas. Diseño. Ontwerp. Ontwerp. Diseño. Ontwerp. Diseño. Ontwerp. Perdonar. Vergeven. Perdonar. Vergeven. Perdonar. Vergeven. Perdonar. Vergeven. Surgir. Opduiken. Surgir. Opduiken. Surgir. Opduiken. Caricatura. Caricatuur. Caricatura. Caricatuur. Caricatura. Caricatura Mágico Espada Arma 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 Wapen Arma Wapen Vehículo Voertuig Vehículo Voertuig Vehículo 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 Voertuig Bomba Bomba Bom Bomba 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 Cultivo Glas Cultivo Glas Diseño Ontwerp Diseño Ontwerp Perdonar Vergeven Perdonar Vergeven Surgir Opduiken Surgir Opduiken Caricatura 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 Magico Magie Magico Magie Espada Zwaard Espada Zwaard Arma Wapen Arma Wapen Vehículo Voertuig Vehículo Voertuig Bomba 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 Bienestar 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 esquema pompa pompa codicia 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 desafio desafío 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 bendecir 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 intercambiar 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 unificar 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 verenigen bienestar 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 cosas 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 espuel esquema 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 pompa 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 praal codicia hebzucht codicia hebzucht desafío 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 unificar 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 verenigen explorar onderzoeken explorar 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 Resorfirun, Reserva, Resorfirun, Reserva, Resorfirun, Reserva, Resorfirun, Korst, Vesar, Ophouden, Vesar, Ophouden, Vesar, Ophouden, Transmitir, Overbrengen, Transmitir, Overbrengen, Overbrengen, Choke, Schok, Supervivencia, Overleving, Supervivencia, Overleving, Supervivencia, Overleving, Halkilar, Jür, Halkilar, Jür, Halkilar, Jür, Complete, Complete, Explorar, Onderzoeken, Explorar, Onderzoeken, Residir, 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 Wonen, Reserva, Resorfirun, Reserva, Resorfirun, Korteza, Korst, Korteza, Korst, César, Ophouden, César, Ophouden, Transmitir, Overbrengen, Transmitir, Overbrengen, Choke, Schok, 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 Supervivencia, Overleving, Supervivencia, Overleving, Halkilar, Jür, Halkilar, Jür, Kompletar, Complete, Kompletar, Impresión, Impresión, Afdrucken, Impresión, Afdrucken, Kreativo, 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 peligro gefar peligro gefar peligro gefar peligro gefar sacudir schudden sacudir schudden sacudir schudden sacudir Schudden, destruir, vernietigen, destruir, vernietigen, destruir, vernietigen. Economico, economisch, elektricidad. Elektriciteit, descolorarse, vervagen, descolorarse, vervagen. Descolorarse, vervagen, culpa, fout, culpa, fout. Encargarse de, handvat, impressión, afdrukken, creativo, creativo, peligro, gevaar, peligro, gevaar, sacudir, schudden, destruir, vernietigen, destruir, vernietigen. Economico, economisch, economisch. Electricidad, 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 electricidad. Descolorarse, vervagen, descolorarse, vervagen. Culpa, fout, culpa, fout. Encargarse de, handvat. Encargarse de, handvat. Heroe. Held. Heroe. Held. Heroe. Held. Held. Insistir. Aandringen. Insistir. Aandringen. Insistir. Aandringen. Insistir. Aandringen. Longitude. Lengte. Longitude. Lengte. Longitude. Lengte. Hoy en día. Vandaag de dag. Hoy en día. Vandaag de dag. Hoy en día. Vandaag de dag. Darse cuenta de. Realiseren. Darse cuenta de. Realiseren. Darse cuenta de. Realiseren. Darse cuenta de. genero 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 sobresalir uitmunten sobresalir uitmunten sobresalir uitmunten sobresalir uitmunten resultado resultaad 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 cambio verschuiving cambio verschuiving cambio verschuiving cambio verschuiving omitir overspringen omitir overspringen omitir heroe heroe held held insistir aandringen insistir aandringen longitud lengte lengte hoy en día vandaag de dag hoy en día vandaag de dag darse cuenta de realiseren darse cuenta de realiseren genero geslacht genero geslacht sobresalir uitmunten sobresalir uitmunten resultado resultaad 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 cambio cambio verschuiving verschuiving omitir overspringen omitir overspringen omitir omitir omitir